Pues gente, hoy os traigo un torneazo de Warzone de 10.000 dólares en partidas privadas y ya sabéis que en este tipo de torneos están todos los pros. Tenemos a Hisoka, Biffle, Shifty, Aidan, Mutex, Dongui, Mirei, Enkeo, Deusamir, Adrián, Bredman, o sea, todos. Y de nuevo, torneo en formato matchpoint, donde los equipos tienen que conseguir primero 120 puntos y después ganar una partida extra para ganar el torneo. Y en lugar de multiplicadores, volvemos a tener puntos por posición, un punto por kill, eso no cambia. Yo os dejo por aquí cuántos puntos obtiene cada posición. Y también os dejo por aquí cómo se reparten esos 10.000 dólares. Así que nada, gente, a disfrutar del torneazo. Gente, primera partideta, formato matchpoint. Tenemos de nuevo el equipo de Biffle y Shifty jugando con Tommy. Este ya sería, creo que el sexto torneo jugando juntos. Diría que es el quinto o el sexto y diría que es el sexto. Tenemos Hisoka, Nipsi, Almon, aquí no ha cambiado nada. Bredman, Joey y Skullface, tampoco ha cambiado nada. Aidan y Zeta Smith jugando con Knight. Iban a jugar con Adrián. Incluso lo pone en el título. Pero no sé qué le ha pasado a Adrián a la última hora. Y ha entrado Knight sustituyendo a Adrián. Así que cuidado con el Aidan que tiene el equipo de Warzone 1, ¿eh? Equipo de Warzone 1. Aidan, Knight y Zeta Smith. Tenemos aquí el equipo mexicano de Deusamir, Zetadark y Castillo. El equipo de Dongui con Unresonal y Skamen. Así que podemos confirmar que el tuit de ayer de Skamen era una troleada que se retiraba del competitivo. Porque en el día de hoy aquí está jugando. Tenemos el equipo de Clamp, Panda y Vita. Braxton, Juju y Youngsta. Últimamente están haciendo buenos torneos. Anulo Mufa. Y el equipo francés de Enkeo, Hedge y Gromaloc. Entonces, por lo que he visto, Haskers parece que está enfermo. Creo que Haskers está enfermo de viaje. Bueno, aquí Bremann que noquea a DJ Mask con el racimo. Y Haskers no ha podido jugar con Super Evan y Bralik. Lo que no sé es quién está sustituyendo exactamente a Haskers. Ahora lo veré. ¿Con quién está jugando Super Evan y Bralik? Super Evan, Bralik y Destroy. Así que Destroy sustituyendo a Haskers. Y aquí tenemos a Bremann. A uno de los jugadores más inteligentes del mundo en partidas privadas. Es una locura lo que juega este chico. Es una auténtica locura. Y Bralik y Bradman que le dice a Joe. Cuidado la marca de amarillo. Que por ahí hay gente que te pueden deletear desde amarillo. Y aquí tenemos a Bralik con la Bruen del suelo. Pero es una Bralik bastante decente. Y con la Striker también. Bueno, un combo del suelo bastante decente podríamos decir. Y aquí tenemos a Aidan. Que lo acaban de nockear. Que le estaban, creo que, marcando. Y por eso le estaban disparando a través del humo. Aidan que dice, nada, vámonos de aquí. Porque hay demasiada gente. Vámonos de aquí. Aidan que tiene que tumbarse. Aidan que se escapa. Aidan que vuelve a plaquearse. Aidan que dice, me voy de aquí, tío. No quiero saber nada de absolutamente nadie. Aquí tenemos el equipo de Dongy. Haciendo el contrato de las banderas. El contrato de reconocimiento. Y aquí Dongy. Que le han saltado aquí la alerta de los hacks. La alarma del PC. Conectando y desconectando el USB para inyectar cosas raras. Y Bredman, que acaba muriendo. Se va al Gulag contra Swag. Skullface, que acaba de salir del Gulag. Y Joe, que también parece que acaba de salir del Gulag. Vamos, gente. Lo de Dongy es broma, gente. Bueno. Bredman que va a querer escaparse, ¿no? Bredman que está aquí campeando la tirolina. Swag que se tira un... Un estimulante. Y Bredman que dice, pues venga. Tú tienes el estimulante. Yo me voy. Nos vemos. Y Bredman que le gana el Gulag a Swag. Y cada vez más estamos viendo la táctica de la tirolina en el Gulag, ¿eh? Era algo que no veíamos prácticamente nunca. Y ahora, cada vez más, la gente está usando la táctica de irse en la tirolina en el Gulag. Y la cosa es que suele funcionar prácticamente siempre, ¿eh? Suele funcionar prácticamente siempre. Además, como siempre, te dan humos en el Gulag. Es una táctica que está funcionando mucho. Aquí tenemos el equipo francés. El jugador francés Enkeo. De 18 años. Donde el año pasado no pudo jugar el clasificatorio al Mundial. Porque tenía 17 años. Y solo pudo jugar el Last Chance. Que fue cuando justo cumplió 18 años. Así que a ver qué hace este año. En el Mundial de Warzone. Enkeo, que mata a X-Act. Enkeo, que ya está con 4 kills. Así que, este año. Que ya tiene la mayoría de edad. Vamos a ver. Qué hace en el clasificatorio europeo. Del Mundial de Warzone. Aquí tenemos el equipo del momento. El equipo de Beefle Shifty y Tommy. Que están jugando 10 horas al día. Están jugando incluso 2 torneos al día. Si hace falta. Para superar a este equipo. El equipo de Hesokanups y Almon. Actualmente, el mejor equipo del mundo. Pero el equipo de Beefle Shifty y Tommy. Que no se va a quedar con los brazos cruzados. Ni muchísimo menos. Y mucho menos conociendo a Shifty. Que si tiene que jugar 14 horas al día. Y jugar 2 o 3 torneos al día. Lo va a hacer. Y parece que el fichaje de Tommy. Es prácticamente definitivo. Tommy que mata a Destroy. Remata a Super Evan. Del equipo de Bradley. Queda solo Bradley. Que además, Tommy que colea que hay 2 equipos. Está el equipo de Mayapo. El equipo de Rated. Que es el Bounty. Del equipo de Beefle. Beefle que craquea 1. Beefle con la ayuda de Tommy. Consigue matar a Rated. Y Mayapo. No, Otter. Que había disparado a Beefle. Ya ha sido Braxton. El que desde la distancia. Consigue nockear y rematar a Beefle. También matan a Shifty. Y es que el equipo de Beefle. Se ha quedado en un sándwich. De 3 equipos. Entre el equipo de Braxton. El equipo de Rated. Y el equipo de Super Evan. Muy complicado salir vivo de la situación. Y se va a quedar Tommy solo. Que también acaba cayendo. Así que el equipo de Beefle. Los 3 en el Gulag. Mientras que el equipo a batir. El equipo de Hisoka. Bien colocado en la zona de cargo. Noobs con Almond en una grúa. Tenemos a Hisoka en la grúa de detrás. Y vamos a ver. Aquí tenemos a Bredman. Con el Sniper. Con SMCPR. Donde siempre suele sacarle bastante rédito. Bastante provecho. Le da un tirete a uno. Es el del Bounty. Que no sé quién es el del Bounty ahora mismo. Y Beefle. Que de momento sigue sin tener oponente en el Gulag. Vale. Es Braxton. El Bounty de Bredman. Es Braxton. Que lo tenemos. Por aquí ahora lo pondremos. Porque aquí tenemos el equipo mexicano. Que se queda castillo. A una bala. Uno de vida castillo. Que consigue plaquearse. Aquí tenemos el equipo de Braxton. Que como veis aquí debajo del minimapa. Están siendo cazados por el equipo de Bredman. Pero el equipo de Bredman. Que está bastante lejos ahora de ellos. Y no parece que vayan a pushear. Aunque. Van a estar fuera de la tercera zona. Cuando esta cierre. Y tenemos aquí. A Beefle. Que ha conseguido. Ganar el Gulag. A ver que hacen Tommy y Shifty. Bredman. Que intenta pegar algún snipazo. Al que está cayendo en paracaídas. Beefle que ha ganado. Su primer Gulag. Que ya sabéis que tiene una relación. De amor-odio últimamente. Beefle. Con el Gulag. Y tenemos a Enkeo. Que acaba cayendo. Contra el equipo de visión. Aquí tenemos. Aquí en la Jota. Con esa bandera colombiana. Que lo mata a través del humo. Que hay muchos jugadores. Con la bandera colombiana. También Echo. Aunque dijo que no hablaba español. Prácticamente. Pero también me ha dado la bandera colombiana. Incluso puso viva Colombia en el chat. En el torneo de ayer. Ya que tenemos a Castillo. Que noquea a FIFA Kill. Matan a Lenun. Y el equipo de FIFA Kill. Que se va al Gulag. Equipo aniquilado. A favor del equipo mexicano. Y tenemos a Beefle. Que ha muerto. Se van a quedar Tommy y Shifty. Tommy que revive a Beefle. Y la parte buena es que Shifty. Tiene bastante dinero. Se pueden juntar. Incluso Shifty parece que va a pillar el loadout. Beefle. Que le va a seguir. Y también va a pillar el loadout Beefle. Pero el equipo de Beefle. Que se quedan sin Gulag los tres. Así que no pueden morir. Porque si vuelven a morir. Se acaba esta primera partida para ellos. Y aquí tenemos en Keo. El jugador francés. Que lo tenemos en prácticamente todos los torneos. Ahora el equipo francés. Vamos a ver que consiguen hacer. Que como veis. Está jugando a más de 125 de ping. Y van a tener que jugar todo el torneo. En host norteamericano. Siete kills para en Keo. Octava kill para en Keo. Que es el que más kills lleva. Ahora mismo. Al menos de los que tenemos en la pantalla principal. En Keo que le va a robar el loot. Y cuidado con en Keo. Que se está haciendo aquí. Una muy buena primera partida. Haciendo muchos más kills. Que jugadores como Dongi. Noobs. Beefle. Aquí tenemos a Bretman. Siempre que pueden. El equipo de Bretman. Está jugando cerca. De estos edificios. Aunque ahora. Van a tener que moverse. Vamos a ver si deciden moverse. Si deciden entrar. Hacia el centro de la zona. O. Prefieren cerrar. Porque están en una posición. Muy buena. Para cerrar. A prácticamente todo el mundo. Que tenga que salir. De esta zona de los edificios. El equipo de Beefle. Parece que ha podido. Medio remontar la partida. Y hablando de Beefle. Consigue su segunda kill. Contra el equipo de Rated. No queda Mayapo. Faltan Otter y Rated. Que aparte son contra los que se han pegado antes. Ya ha aprovechado el equipo de Braxton. Para hacer aquí. Es decir. Pero en verdad. Es una cuarta. Una cuarta parte. Un cuarto equipo. Y hablando de equipo de Braxton. Aquí los tenemos. Pegándose en la zona de cargo. Que parece que van a decidir. Rotar un poco. No quieren pegarse. Prefieren priorizar la rotación. Y pillar el centro de la zona. Antes que. Que fightear. Que hacer alguna batalla. En el borde de la misma. El equipo de Beefle. Que va a tener que rotar bastante. El equipo de Beefle. Que se va a acercar muchísimo. El equipo de Bredman. Se va a acercar muchísimo. Aquí tenemos el blindado. Bredman. Que puede hacer mucho daño. Al equipo de Beefle. Bredman. Que como de algún snipazo. Les ha clavado la termita. El equipo de Beefle. Que tiene que dejar el coche. Y va a seguir jugando fuera de zona. El equipo de Beefle. Que está siendo cerrado. Por el equipo de Bredman. Además de que hay. Más de un equipo. En esta zona de edificio. Bueno. Bredman aquí pegando un poco de. De wallbang. Y el equipo de Beefle. Que va a seguir rotando. Por la parte de la derecha. Que hay. Alguna esquinita que otra. De algún edificio. Dentro de la zona segura. Tenemos a Beefle. Que consigue no quedar a rated. Mayapu en principio está muerto. A no ser que le hayan revivido. O tuviese Gulag. Tenemos a Tommy. Que consigue rematar a Debo. El equipo de Beefle. Están los tres con vida. Pero se están quedando. Bastante esquinados. Mientras que. El equipo de Bredman. Está cerrando. A gente. Bredman. Con la termita mágica. La termita que se le queda. Un pelín corta. Y no sé si era. Tommy. Y Bredman. Que dice que. Sigue fallando. Bredman. Que no consigue. Impactar esos disparos. Y tenemos. El primer eliminado. El equipo de Dongui. Fuera de esta primera partida. Es el primer equipo. Eliminado. De los nueve. Que tenemos aquí. En la pantalla principal. Que parece que han caído. Contra el equipo de Braxton. Y el equipo de Beefle. Que se ha quedado. Borde de la zona. Jugando. Poco a poco. Porque. El equipo de Bredman. No les ha dejado rotar bien. Con ese vehículo blindado. Y aquí tenemos. Al equipo de Bredman. Que está. Preocupándose ahora. De un equipo. Que tiene delante. En 30 segundos. Sabremos. Donde cierra. La siguiente zona. Y como tienen que rotar. Los equipos. Del equipo de Hisoka. Que sigue. Exactamente. En la misma zona. Siguen en las grúas de cargo. Bien colocados. Con la altura pillada. Al fin y al cabo. Recordad. Que es. Puntos por posición. Es puntos. Es placement points. Que se llama. Así que también. Muy importante. Llegar al top 5. Llegar al top 10. Para conseguir esos 15 puntos. Toma. Snipazo de Bredman. O incluso. El top 10. Son 12 puntos. El top 10. Así que. Al hacer puntos por posición. Son partidas. Donde los equipos. Priorizan. Mucho más. Las rotaciones. Estar en el centro de la zona. E intentar conseguir. Ese top 10. Como mínimo. Porque esos 12 puntos. Son vitales. Luego del top 2. Al top 5. Son 15 puntos. Y luego. Ganar la partida. Son 20 puntos. Y aquí tenemos. A Neubs. Que tiene. La deje 58. Disparando. Tiro a tiro estaba. Porque. Estaba el enemigo. Bastante. Bastante lejos. Tienen a un equipo. En el hangar. De la derecha. Pero. No parece. Que vayan a perder la altura. Derequipo de Biffle. Que otra vez de nuevo. Jugando. En el borde de la zona. Pero ha caído Tommy. El equipo de Biffle. No va a poder revivirle. Y. Es una lástima. Porque tienen. La tienda portátil al lado. Pero lo que no tienen. Es dinero. Sifty y Biffle. Bastante. Acorralados los dos. Biffle que tiene un par de humos. Y caja de munición. Para poder recargar. Los mismos humos. El equipo de Bredman. Bien colocado. En el borde. De la zona. Aunque. Cuando cierre la quinta. Van a tener que moverse. Pero el equipo de Biffle. Que no ha conseguido hacer las rotaciones. Como ellos querían. Ya que tenemos el equipo de Aidan. Los tres con vida. El equipo. Que tenía Aidan en Warzone 1. Ya que tenemos el equipo de Enkeo. Que está en la zona. De cargo. Gromaloc que ha muerto. A ver la rotación del equipo de Aidan. Que está rotando. Hacia cargo. Por el agua. Consegue localizar a uno en el agua. Tiene una barbaridad de humos. Increíble Aidan. Creo que va con 5 o 6 humos. El Aidan. Y tenemos a Gromaloc. Gromaloc no. En Keo. El primero. En conseguir los dobles dígitos. En el torneo. Y en esta primera partida. Tenemos a Bredman. Que mata a Biffle. Acaba cayendo contra Shifty. Y Shifty que se queda solo. Porque recordemos que Tommy estaba muerto. Biffle acaba de caer contra Bredman. Y le dice Biffle. Tienes a uno en el tejado. Shifty que le hace el parkour. Shifty que le va a subir. Y Shifty jugando agresivo. Shifty que se llama la baja de Skull Face. Y la que le acaba de hacer. Aquí lo vemos. Desde la cámara de Bredman. Top 20. Para el equipo de Bredman. Top 20 son 3 puntos de posición. Y tenemos a Shifty que se queda totalmente solo. Y el equipo de Bredman. Que estaba cerrando. Hace un par de zonas. Al equipo de Biffle. Al final acaba cayendo contra Shifty. Que se ha hecho. Creo que la doble contra el equipo de Bredman. Y tenemos aquí a Shifty con 2 kills. Vamos a ver a Ankeo. Que sigue con los dobles dígitos. Con 10 kills para Ankeo. Jugando en esta zona de cargo. Tumbadito. No quieren luchar con nadie. Quieren rascar el top 10. Quieren esos 12 puntos del top 10. Y tenemos el equipo de Hisoka. Que están fuera de la zona. Las grúas que por fin. Se han quedado fuera de zona. Y van a tener que rotar. Aunque la zona les va a cerrar bastante cerca. Y tenemos a Shifty. Que sigue aguantando. Shifty que va a jugar en el borde. No. Le han pillado a Shifty. Y el equipo de Echo, Babel City y Raúl. Que acaba cayendo. Acaba matando a Shifty. El equipo de Biffle. Top 12. Top 13. Para el equipo de Biffle. Así que han conseguido unos 12. No. Unos 8 puntos. Han conseguido 8 puntos. El equipo de Biffle. De aquí tenemos Echo, Babel City y Raúl. Otro equipo. Que lo está haciendo muy bien también. En los últimos torneos. Que estamos teniendo. Y tenemos el equipo mexicano de Deusamir. Que ha caído. No sé si en el top 10. Aquí tenemos el equipo a batir. Hisoka. Que ha caído contra Ino. Se quedan Newbs y Almond solos. Tenemos a Newbs. Que consiguió que era Blats. El equipo de Aidan. Que está fuera. El equipo de Enkeo. Que acaba en el top 9. Bueno, top 9 son 12 puntos. Para ellos. Con 15 kills. 10 para Enkeo. Y aquí tenemos a Newbs y Almond. Jugando con PDS. Aguantando la zona lo máximo posible. Y tenemos a Newbs. Que se tira la caja de munición. Para regargar las Entex. Y conseguir algún humo que otro. El equipo de Newbs. Que va a intentar dentro de... Va a entrar dentro de zona. Se va a quedar en el bordecito. Más humos para Almond. Más humos para Newbs. Cuidado con Newbs. Que ahí no está dentro del humo. Tiene que va a quedar un poco. Para ponerse en el humo. Se tumba. En el vagón del tren. Almond que mata a Kluzbelk. Quedan 4 equipos. Y hay uno por la espalda. Que estaba tanqueando. Máscara de gas. PDS. Y de todo. Le tiran un aéreo. Es Intex. Del equipo de Mutex. Newbs que dice. Me lo voy a tanquear. Tengo Autorrest. Así que me tanqueo el aéreo. No voy a moverme. Porque si me muevo. Me van a dar. Y me van a matar. Los de la montaña. Me van a rematar. Así que. Muy inteligente Newbs. Tanqueando el aéreo. Teniendo Autorrest. Y tenemos el equipo. De Liam. Bagel. Y Kerles Kitty. Que están los 3 con vida. Luego tenemos Almond y Newbs. Que ya tienen como mínimo el top 3. Ya tienen asegurados 15 puntos de posición. Y está el equipo alemán. El equipo de Melvin. Fuzen y Pentagón. Matan a Melvin. Newbs que le dice a Almond. Espérate que me tengo que tumbar. Porque tengo que recargar. Y ahí lo tenemos. Cae Pentagón. Y es un 2 contra 3. A favor del equipo de Kerles Kitty. El equipo de Kerles Kitty. Contra Almond y Newbs. Ha caído Almond. 1 contra 3. Y Newbs que consigue 1 que era 1. Newbs que al final acaba cayendo. Contra Kerles Kitty. Y el equipo de Kerles Kitty. Que ha ganado la partida. 14 kills para el equipo de Newbs. Más 15 puntos del top 2. Son unos 29 puntos. Que ha conseguido el equipo de Newbs. Y el equipo de Kerles Kitty. Que ha conseguido 20 puntos por la victoria. Y nos faltaría saber. Cuantos kills se han hecho. Para saber cuantos puntos en total han conseguido en esta primera partida. De todas formas nos iremos a ver la clasificación. A ver como están los equipos. Pero el equipo de Hisoka Newbs y Almond. Una vez más. Otra partida más. Donde llegan al top. Y es que es el gran fuerte. Es lo que siempre consigue el equipo de Hisoka. Que siempre están en todos los finales de partida. Vale. Mirad el Gulag que hemos tenido. Shifty contra Sage. Su ex compañero de equipo. Que Sage está jugando el torneo. Con Swag y Prospect. En el día de hoy. Vamos a ver el Gulag. Que no sé que ha pasado. Aquí tenemos a Shifty contra Sage. Shifty que echó a Sage. ¡Ay! ¡Ya le ha escapado a Sage! ¡Se le ha escapado a Sage en la cara! Aquí tenemos a Shifty. Que echó a Sage del equipo. Para fichar a Tommy. Y aquí tenemos el Karma. Que se enfrentan en el Gulag. Y Sage que le ha pillado. La Tirolina en la cara. Y se le ha escapado en la cara. El Karma actuando. Sage que dice. Tú me echas del equipo. Pues yo te pillo la Tirolina. Me escapo. Y te gano el Gulag. Aunque luego el equipo de Sage. Creo que ha acabado en el top 16. Por lo que he visto. Gente. Clasificación. Después del primer mapa. El equipo de Hisoka Nupsi y Almon. Que van primeros con 29 puntos. En el top 2. El equipo francés de Enkeo. Que se ha hecho 10 kills. Solo Enkeo. Que van segundos con 27 kills. El equipo de Steve, Patsuka y Enshun. Los europeos en el top 3 con 26 kills. El equipo de Kerles Kitty. Los que han ganado la primera partida. Han tenido que ganar con 6 kills. Y se han hecho 6 puntos de los 6 kills. Más 20 de la victoria. Y están en el top 4 con 26 puntos. Empatados con el equipo de Patsuka. Y con el equipo de Flanket. El equipo de Echo, Babel City y Raúl. En el top 6 con 24. El equipo de Mutex. Féptimos con 24 puntos también. El equipo de Pentagón. Kuzhen y Melvin. Los alemanes. Que van octavos con 22 puntos. Que han quedado top 3. En la partida anterior. Y tenemos el equipo de Amir. En el top 9. Por aquí tenemos el equipo de Reite. Top 13. El equipo de Mirai. Top 15. El equipo de Biffle. Top 16. El equipo de Bregman. Top 17. El equipo de Clamp. En el top 20. El equipo de Braxton. Top 21. El equipo de Aidan. Que ha tenido una primera mala partida. Top 24 con 6 puntos. Del equipo de FIFA Kill. Una partida incluso peor que el equipo de Aidan. Y van top 32 con un solo punto. Y el equipo de Super Eban. Sin Haskers. Que no puede jugar. Top 30 con también un punto. Así que nos vamos a la segunda partidita. Empieza la segunda partida. Y tenemos el equipo de Biffle. Ya pegándose con un equipo aquí. Que tienen delante de ellos. Biffle con esa pistolita. Biffle que consigue craquear a uno. Asomando aquí la cabecita. El equipo de Biffle. Que de momento no está jugando demasiado agresivo. Vamos a ver que equipo es el que tienen delante. Y vamos a ver también que equipos van a tener alguna batalla en el principio de esta segunda partida. Recuerdo, estamos en formato Match Point. Los equipos tienen que conseguir primero 120 puntos. Y a partir de ahí ganar una partida. Que es un formato. Que es un formato que a lo mejor no es el formato más justo para los jugadores. Pero hay que decir que es el formato que mejores torneos nos está dando. Se decide todo. Literalmente en el último círculo. En la última batalla. Se decide absolutamente todo. Y aunque hay veces que no gana el mejor equipo del torneo. O el que mejor ha jugado. Eso también hay que decirlo. Porque algunas veces ha ganado el equipo que va top 6, top 7, top 5. Pero es el formato que mejores torneos y más emoción nos está dando. Biffle que acaba cayendo. Ay, contra el equipo italiano de Vlade. Creo que ha venido Shifty a revivirlo. No ha podido. O no sé si era Tommy. Shifty que acaba cayendo. Shifty que se ve el Al-Gulak también. Pues gente, el equipo de Biffle. Al-Gulak los dos. Y Tommy que va a tener que vaquear. Va a tener que escaparse. Tenemos a Biffle contra Flanket. Y aquí tenemos a Bredman que tiene gente delante de él. Veremos el Gulak de Biffle. Que han perdido esta primera batalla contra el equipo italiano. Y cuidado con Flanket que estaba ahí tumbado en mitad de la nada. Y dice Biffle. Tumbado en mitad de la nada, lo que ha dicho. O sea, Flanket estaba lo que se conoce como un off-angle. Biffle estaba en un ángulo rarísimo. Que nadie se espera. Que está ahí. Y es justamente la gracia de quedarte en mitad de la nada. Que estaba tan expuesto. Y es un ángulo tan raro. Que Biffle no se lo esperaba. Y a Flanket que le ha funcionado al 100%. La táctica de quedarte en un ángulo donde nunca hay nadie. Que ha pillado totalmente desprevenido a Biffle. Y tenemos a Bredman que noquea rated de un Hedgehog. De un snipazo. Esto de estar en un off-angle se hace mucho en juegos como Valorant, Counter-Strike y demás. Que en lugar de quedarte pegado a la esquina. O quedarte en un ángulo muy predecible. Te quedas como un poco abierto. Y en ángulos donde el enemigo no se espera. Para sorprender. Y es justamente lo que ha hecho Flanket a Biffle ahora mismo. Tenemos el equipo de Bredman. Que van a noquear y rematar a Joe. También van a noquear a Bredman. Pero Bredman que tiene auto-res. Mayapo que remata a Bredman. Y se va para el Gulag. El equipo de Rated. Ganándole la batalla al equipo de Bredman. Y lo consiguen porque Joe también acaba muriendo. Y se va al Gulag. Tenemos aquí el equipo mexicano. Que mata al equipo de FIFA Kill. Han matado a FIFA Kill. Han matado a Lennon. Y creo que el tercero del equipo es Jukic. A ver. Me voy a asegurar. Que Jukic hizo un torneazo en el torneo anterior. En el torneo de ayer. La verdad que hizo un torneazo en Jukic. Dejadme ver cuál es el... Aquí tenemos. A Usamir haciendo la animación a Jukic. Vale, pues sí. El tercero del equipo de FIFA Kill. Ya podemos asegurar que es Jukic. Estaba por aquí también. Y el equipo de Usamir. De... No sé si será Zedarco Castillo. ¿Está trolleando a Usamir o qué hace? ¿Está trolleando a Usamir o qué hace? Usamir, céntrate, por favor. Torneo de 10.000 pavos. Y como ha dicho, creo que Castillo. Vais con buenas kills. Tranquilamente. Jugad a rotar. Pillar buena posición. Y a pillar un buen top. Que tenemos puntos por posición en este torneo. Tenemos a Biffel. Que ha muerto en el Gulag. Biffel. Que ha muerto en el Gulag. Tommy. Que ha tenido que revivirle. Y tenemos aquí a Panda. Que se queda a una balita contra el equipo de Swigen. Vita que ha muerto. Vita que ya no tiene Gulag. Panda que se está fighteando. Clam que quiere echar una mano a su compañero mexicano. Clam que va a pillar un poco la altura. Para juntarse con su compañero de equipo panda. Y Clam que pega un par de tiros. Pero le devuelven el fuego. También le pegan ese par de tiritos a Clam. Y el equipo de Biffel. Otra vez que va a tener que jugar un poco a remontar la partida. A lotear. A comprar un loadout. Que luego. A ver si puedo ver como ha ido el Gulag para Biffel. Quiero ver como le ha ido. Y el equipo de Bretman fuera gente. El equipo de Bretman fuera. Que creo que ha muerto contra el equipo de Zeta Colors. Y aquí tenemos a Astrak. Que lo acaban noqueando. Tienen al equipo de Dongy delante. Es contra el equipo de Dongy. Y aquí lo tenemos. Skamen que noquea a Zeta Colors. A ver el racimo de Dongy. Que está impactando bastante bien. Pero no está haciendo ningún hit marker parece. Y se van a quedar Zeta Colors. Y en paz y con vida. Porque Astrak está en el Gulag. Y el equipo de Bretman fuera gente. Yo creo que uno de los equipos que más le gusta ver a la gente arriba en el top. Que es el equipo de Bretman. Eliminados de esta segunda partida. Aquí tenemos el equipo de Aidan. Gente. ¿Alguien sabe por qué no ha podido jugar Adrián? Porque creo que lo de Adrián ha sido baja de última hora. No sé muy bien por qué. ¿Por qué? O sea, no sé muy bien qué ha pasado con Adrián. Pero. Creo que cinco minutos antes de que empezase el torneo. Se han puesto a buscar un tercero. Creo que Adrián ha tenido que ser baja de última hora. Pero bueno. Han hecho un buen fichaje. Han fichado a Knight. Creo que Aidan ahora mismo. Aidan está en 2021. Ahora mismo. Jugando con Knight y con Zeta Smith. Que era la Laina. Pero era el equipo. Que jugó con Aidan. Algunos torneos de partidas privadas. En Rebirth. En la isla del renacimiento de Warzone 1. Y también de Verdansk. Así que vamos a ver. Si volver a 2021. Le trae. Tanto buenos recuerdos. Como buenos resultados a Aidan. Tenemos al equipo de Biffle. En muchísimos problemas. Este torneo. Aquí se va a poder ver. El nivel. Más o menos real. Del equipo de Biffle. Donde está la lobby. Bastante stackeada. Hay muchos equipos. Los equipos se lo toman muy en serio. Porque hay 10.000 dólares. Bueno. Menos de Usamir. Que estaba trolleando hace un rato. Me parece que se ha puesto ya a modo serio. Por fin. Me parece que estaba antes de... De risas. Pero ahora ya. Como ha coleado castillo. Llevaban. No sé si llevan buenas kills. Pero en cualquier caso. Están aquí jugando por posición. Sin arriesgar mucho. Y aquí tenemos a Shifty. Que ha conseguido revivir a Biffle. Están fuera de zona. Y van a tener que revivir a Tommy. Dinero. Que dinero. Sí que lo tiene Shifty. Pero la tienda que está en el borde de la zona. Había un coche blindado por ahí. Y tenemos a Enkeo. Que acaba cayendo en el gulag contra Liam. Que creo que Liam. Es del equipo de Kerles Kitty. Que es el equipo que ha ganado la primera partida. Y tenemos 7 kills para el equipo francés. El equipo francés. Y sobre todo Enkeo. Es un equipo que suele hacer muchos kills por partida. Es un equipo que suele jugar súper agresivo. Y además Enkeo. Que va totalmente loco. Y suele ganar los unos contra unos. Aunque esté jugando a más de 100 de ping. Y aquí tenemos el equipo de Dongi. Que la primera partida. Creo que no les ha ido muy allá. El equipo de Dongi. Dejadme ver esto. A ver cómo van en la clasificación. Y el equipo de Dongi. Que está top 27 con 4 puntos. A ver qué consiguen hacer. En esta segunda partida. El equipo de Biffle. Que ha conseguido revivir a Tommy. Ahora lo que les falta. Es pillar el loadout. Pero les falta bastante dinero. Les faltan unos 8400. Más o menos. Para poder comprar el loadout en la tienda. Y en el torneo anterior. El torneo serio. Que era de 30.000 dólares. Acabaron en el top 2. Recuerdo. El equipo de Hisoka fue. El equipo que ganó el torneo. El equipo de Biffle quedó en el top 2. De momento. Esta segunda partida. Ha vuelto a caer Biffle. Tenemos a Biffle con 0 kills. Shifty con 3. Y Tommy con 1. Y aquí tenemos el equipo mexicano. De Deusamir. Colocado en un buen edificio. En una buena altura. Bien colocaditos. En la zona. Aunque están un poquito en la parte sur. Seguramente la siguiente. Se van a quedar. ¿En el borde? ¿O prácticamente en el borde? No, no, no. No me cago ahorita en nada. A no ser que cierre mucho hacia el norte. Mira. Justamente. En el borde. Lo que comentábamos. A ver qué dice el equipo mexicano. Porque cuando estás en el borde de la zona. Tienes dos opciones. O te quedas en el borde. Y decides jugar. A rotar tarde. Cuando te cierre la siguiente. O. Rotar pronto. E intentar pillar el centro. De la siguiente zona. Para evitar justamente. Rotar tarde. Obviamente. Rotar pronto. Pues tiene ese riesgo. De que. Hay más equipos con vida. Y que. Te pueden cazar. La rotación. Y en cambio. Si rotas tarde. Pues aguantas un poco más con vida. Pero al rotar tarde. Tienes. También ese riesgo. De que te cierres. Mientras estás totalmente obligado. A moverte. Al rotar pronto. Tienes ese margen de maniobra. De que en caso de encontrarte algún equipo. O lo que sea. Pues como en la zona. Aún no está cerrando. Tienes un poquito más de margen. Para. Para planear tu rotación. Aquí tenemos. El equipo de Biffle. Que reviven a Biffle. Y Biffle. Que le han pegado un par de tiritos. Antes de que. Ni siquiera pudiese tocar el suelo. Pero ha tirado dinero en la tienda. Van a poder comprar. El loadout. No les faltan mil dólares. Que es lo que está buscando Biffle. Van a intentar. Lotear algo de dinero. Para poder comprar el loadout. Y tenemos el equipo de Hisoka. En Upsi Almon. En la misma zona que antes. En la zona de. De las grúas de cargo. Y aparte con la misma formación. De antes también. Tenemos a Anupi Almon. En una grúa. Y Hisoka. En la grúa de atrás. El equipo de. De Hisoka. Que está como adaptando. Su forma de jugar. Al formato match point. Y al formato. De puntos por placement. Sobre todo. Al formato de puntos por posición. Donde al haber puntos fijos. Y no haber multiplicadores. Como hemos dicho antes. Las partidas son un poquito más lentas. Los equipos. Priorizan. El. El llegar al top. Antes que hacer kills. Y aquí tenemos. Astra que acaba cayendo. Y Berman que dice. Me sorprende que Astra que haya intentado salir a respirar. Sin haber tirado el humo primero. Y aquí tenemos. A Neubs. Intentando hacer algo de daño. Pero. Sin querer gastar. Muchas. Muchas balas. Y Neubs dice. Tío. Hay el sniper. Aún. Nos está mirando el sniper. El tío le encanta. Campear ahí. Y mirándonos. Sabía que ese sniper. Lleva ahí un buen rato. Mirando al equipo de Neubs. Podemos confirmar. Que Berman no es. Porque lleva muerto un buen rato. Así que. Me gustaría saber. A lo mejor es del equipo. No. No es del equipo de Dongi. Porque el equipo de Dongi. Está dentro de cargo también. Porque ya sabéis. Que del equipo de Dongi. Unrational. Suele jugar bastante con el sniper. Y la zona que le cerra bastante bien al equipo de Dongi. El equipo de Neubs. Que se ha quedado en el bordecito de la zona. O. O puede ser alguien del equipo de Amir. Me dice cuando ya. Cuando crees que sea. Ya propenso a agarrarlo. Porque. Más o menos es donde está el equipo de Amir. Pero Amir sé que no es. Porque va con la strike. El ADG. De Usamir. Que acaba cayendo. Le tiran un aéreo. Se va a tirar el autorres. Y. Va a poder esquivarse el aéreo. Uy. Le acaba dando otra vez el aéreo. Parecía que podía esquivárselo. Y Castillo. Que viene a revivir a su compañero mexicano. A revivir a De Usamir. Con ese chaleco médico. Están pusiando a De Usamir. Le tiran centex. De Usamir. Que va a conseguir plaquearse. La segunda centex. Que sí que le impacta. Le quita una placa y media. Y De Usamir. Que se ve obligado a plaquearse. Pero la segunda centex. Que también le impacta. Y le craquea. Y De Usamir. Ahora sí que sí. Consigue plaquearse. El equipo de De Usamir. Que está en el borde de la zona. Pero la siguiente. Seguramente. Se vean obligados. A cruzar por el agua. Y es una rotación. Muy. Muy peligrosa. En una lobby de este calibre. Rotar por el agua. Y el equipo de Nibs. Que de momento. Parece que va a decidir. Jugar en el borde. Jugar tranquilos. Y a ver dónde va a cerrar. La sexta zona. Tenemos el equipo. Francés de Enqueo. Tenemos a Enqueo. Con tres kills. Rotando también. Hacia dentro de la zona. Y el equipo de Enqueo. Que va. Al menos a Enqueo. Con las armas del suelo. Hedge. Que acaba cayendo. Y no le van a poder revivir. Así que Hedge. Va a acabar cayendo. Contra el equipo de Aidan. Ha sido Knight. El que ha matado a Hedge. Ya que tenemos a Aidan también. En el borde de la zona. Nadie jugando en el centro. Porque el centro. Como veis. Es todo agua. Le tiran un aéreo. Al equipo de Aidan. Así que realmente. De la zona que queda ahora mismo. El 60-70% de la zona actual es agua. Así que realmente. Zona jugable. Es un 30%. 30-35-40 como mucho de la zona. Por lo tanto me da a mí. Que hay muchos equipos. Que van a caer. En la zona siguiente. Sobre todo los equipos. Que están en peligro. Son equipos. Como el equipo de Aidan. O el equipo de Deusamir. Que se van a ver. Obligados a rotar. En poco más. De 15 segundos. Porque en 10 segundos. Va a cerrar la sexta zona. Y tenemos a Deusamir. Que acaba cayendo. Contra el equipo de Oek. Y además. El drone bomba. Que está permitido. Parece. El drone bomba. Que sí. Que está permitido. Y consigue matar a Oek. Consigue matar a Prodigy. Que creo que habían. Crackeado a Prodigy. Con ese drone bomba. Pero el equipo mexicano. Que se va a quedar únicamente. Con dos jugadores. El equipo de Aidan. Que tiene que rotar ya. La zona que ya está cerrando. Sexta zona cerrando. El equipo de Neubs. Que vuelve a pillar. El bordecito. Están dentro de la zona. Y pueden ver. Al equipo de Aidan. O al equipo. De Deusamir. Rotando. A Zadar. Que le alcanza la zona. Pero tiene máscara de gas legendaria. Al equipo de Aidan. Que también tiene máscara legendaria. Y además jugando. Con esos PDS. Con esas estaciones. De descontaminación portátil. Al equipo de Aidan. Que se le acaba el PDS. La máscara de gas. Que está a punto de acabarse. No. Han tirado otro PDS. Creo. Pero el equipo de Aidan. Que la rotación. La tiene muy complicado. Gente en el agua. Matan al equipo de Flanket. Tienen que aprovechar. Que han matado al equipo de la derecha. Para rotar. Exactamente por ese mismo lado. Porque ha limpiado la zona de la derecha. Pero hay más equipos cerrando. Aidan. Que acaba cayendo. Contra. Contra el equipo de Braxton. Y el equipo de Newbs. Creo que ha sido Braxton. El que se ha llevado. La kill. Y tenemos a Aidan. Que acaba muriendo. Profeta. Smith y Knight. Que se han comido a los dos. Tenemos a Newbs. Con la altura pillada. Con una buena posición. Pero están fuera de zona. Van a tener que moverse. El equipo de Dongy. Que también. Va a tener que rotar. Jugando en el borde de la zona. Dongy. Con máscara legendaria. Mírate esto. 15 equipos. 36 personas aún. Gente. Pensaba que iban a quedar. Menos equipos. Pero mirad la zona. Lo pequeña que es. Aún. Prácticamente. La mitad es agua. Y aún así. 14 equipos. 34 personas. Tenemos aquí a Dongy. Spameando granadas. La han tirado un aéreo. Contra el equipo de Raúl. Consiguen. Noquear. A Echo. A Raúl. Ya va Bell City. Equipo aniquilado. Top 14 para el equipo de Raúl. Y estamos en la séptima zona. Cerrando. Y aún quedan más de 10 equipos. 12 equipos. 25 personas. El equipo de Newbs. Que tiene muy buena utilidad. Tiene máscara de gas legendaria. Tiene PDS. Que van a jugar con ellos. Creo que ha sido Almond. Que ha tirado un PDS. O Hisoka. Y Newbs. Que localiza a uno por la izquierda. Newbs. Que tiene otro PDS. Que lo dice. Tengo otro PDS. Chicos. No os preocupéis. Que ahora lo tiro. Además tengo máscara de gas legendaria. Y tenemos el equipo de Dongui. Que ha caído. Unresional. Dongui con las Entex. Tiene que cerrar la puerta. Porque le estaban tirando también alguna granada que otra. Y el equipo de Hisoka. Como siempre. Llegando a los finales de partida. Siempre. 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 Llegando a los finales de partida. Ya ha caído Newbs. Ha caído Almond. Tienen que conseguir el top 10 como mínimo. Para conseguir esos 12 puntos. Es la prioridad número 1 del equipo de Hisoka. Hisoka que parece que ha podido derrotar. Tenemos a Newbs. Que consigue localizar a uno. Que parece que no sabe. Que tiene uno detrás. Se acaba de girar. Localiza a Newbs. Newbs que se va dentro de zona. Con la máscara legendaria. Newbs que además tiene un PDS. Para poder jugar. En caso de que lo necesite. Va a intentar juntarse con Hisoka. Hisoka que va a caer por zona. Hisoka que va a tener que jugar con el Autorress. No. Hisoka que ha tirado un PDS. Hisoka que tenía un PDS. Y Newbs que se va a tirar su propio PDS también. Porque no tiene máscara de gas. Se lo tiene que tirar. Y le dice Newbs a Hisoka. Ven conmigo que tengo un PDS. Pero Hisoka dice. No te preocupes. Me meto dentro de la zona. Top 6 ya para el equipo de Hisoka. Si consiguen el top 5. Serían 15 puntos para ellos. Ahí lo tenemos. Top 4. Ya 15 puntos asegurados. Para el equipo de Hisoka. Y además Hisoka que mata a Bulif. También mata a Nadish y más. Menuda rotación que ha hecho Hisoka y Newbs. Rotando por zona. Ya están en un 2 contra 2. 2 contra 2 final. Donde el equipo de Hisoka. Es el equipo que va top 1 ahora mismo. Y van a seguir manteniendo el top 1. Ya están a punto de ganar esta partida. Consigue matar a Mutex. Que ha caído Intex. Y 13 kills. Más victoria para el equipo de Hisoka. Con esa rotación perfecta que han hecho Newbs y Hisoka. Por la parte de la izquierda de la zona. Para tirarse un par de PDS. Pillar el high ground. Pillar la altura. Y acabar matando al equipo de Mutex. En ese 2 contra 2 final. Y el equipo de Newbs. 13 kills. Más victoria. Que son 20 puntos. 33 puntos. Para el equipo de Hisoka. Que han priorizado la rotación. Han priorizado estar dentro de la zona. Ya ahí lo tenemos. Que ha dado sus resultados. Sus frutos. Y ganan esta segunda partida. Así que top 2. En la primera partida. Y top 1 en la segunda. Que van a estar con muchísimos puntos. Vamos a ver la clasificación. Pero como comentábamos. El equipo de Hisoka. Es un equipo súper constante. Súper estable. Siempre llegan al final de la zona. Y solo lo único que queda por saber. Es si van a quedar top 5. Top 1. O top 10. Porque del top 10. Realmente no están bajando. Clasificación. Después del segundo mapa. Yo obviamente. El equipo de Hisoka Newbs y Almon. Que han ganado esta segunda partida. Primeros con 62 puntos. El equipo francés de Enqueo. Segundo con 46. Pero es que el equipo de Hisoka. Ya le saca 16 puntos de diferencia. Al top 2. Que es el equipo francés. Terceros. El equipo de Mutex. Que han quedado top 2. En esta segunda partida. Están terceros con 45 puntos. Empatados a puntos. Con el equipo mexicano. De Deusamir. Que están en el top 4. El equipo europeo. De Steve Patsuka. Y Enchun. Top 5 con 44. Empatados también. Con el equipo de Kerr Leisky. Que están en el top 6. Y mirad esto gente. Entre el top 2. Y el top 6. Hay dos puntos de diferencia. Y entre el top 2. Y el top 1. Hay 16. Así que ya el equipo de Hisoka. Se está empezando a despegar un poco del resto. Y por aquí tenemos el equipo de Raúl. En el top 7. El equipo de Swap. Que está jugando con Sage. En el top 8. Y tenemos el equipo de Donkey. Que ha subido bastantes posiciones. En el top 12. El equipo de Aidan. Top 15. El equipo de Zifakil. Que también ha subido algo. Top 19. Y gente. El equipo de Biffel. Top 21. Pero esto. Ya lo vimos en el torneo de ayer. Que empiezan un poco regular. Y luego van de menos a más. Y en el torneo de ayer. Empezaron más o menos algo similar. Y acabaron en el top 2. Pero el equipo de Biffel. Que va a tener que despertar. Más temprano que tarde. Porque están por la parte media. Media baja. De la clasificación. Por aquí tenemos en el top 24. El equipo de Clamp. Y el equipo de Super Evans. Sin Haskers. Que están en el top 31. Con 3 puntos. Así que nos vamos a la tercera partida. Estamos en la tercera partida. Y cuidado ya con Aidan. Que le estaban disparando. Que ha ido a pillar el globo. Para poder retar un poquito más lejos. Tenemos el equipo de Deusamir. El equipo mexicano. Que ha empezado muy pero que muy bien. Esta tercera partida. Y además van muy bien. En la clasificación. Recuerdo que. El equipo de Hisoka. A ver si lo podemos. Si lo podemos ver ahora. El equipo de Deusamir. Está en el top 4. Con 45 puntos. A unos 17. Del equipo de Hisoka. Que es el equipo a batir. Que va en top 1. Con 62 puntos. Aquí los tengo. Y aquí tenemos a Bredman. Que tiene. A un equipo delante de ellos. A ver que hace el equipo de Bredman. Que no ha empezado el torneo del todo bien. Van top 25. Con 11 puntos. Ahora mismo. Pero. La magia. La magia del formato matchpoint. Es que de normal. De normal. Suelen ser. Bastantes partidas. Y los equipos que están abajo. Y que empiezan el torneo. Con malas partidas. Tienen cierto margen. Para poder remontar. Tenemos a Bredman. Con el sniper. Que no consigue impactar. El primer disparo. Y gente. El equipo de Hisoka. Ha conseguido. La mitad. De los puntos. Necesarios. Para matchpoint. En dos partidas. Se han hecho. Más de 60 puntos. En dos partidas. Tenemos. A Bredman. Que consigue nockear. A Jace. Que juega con. Bombot. Y DJ más. Si no me equivoco. Pero claro. El equipo de Hisoka. Ha conseguido. Un top 2. Y un top 1. Bredman. Que da otro headshot. Con sniper. Que consigue grackear. Supongo que a Bombot. O a DJ más. Que siguen en esa zona. El problema. Que ha fallado el tiro. Por muy poquito. Por un pixel. Así que. En caso. De que el equipo de Hisoka. Siga con este ritmo. En dos partidas más. Entrarían en matchpoint. Pero claro. Muy difícil. Hacer otro top 2. Y otro top 1. Y hacer más de 60 puntos. En dos partidas. Es una media de 31 puntos. Por partida. Los que lleva ahora mismo. El equipo. El equipo de Hisoka. Y es un ritmo. Muy difícil de mantener. Pero si hay un equipo capaz de hacerlo. Es el equipo de Hisoka. Aquí tenemos a Bredman. Haciendo el típico parkour. Que tanto le gusta. Al jugador norteamericano. Siempre lo vemos. Subiendo los edificios. Haciendo este parkour. Por la parte de fuera. Por los balcones. Y aquí tenemos a Clamp. El jugador mexicano. Que se ha ido al Gulag. Tenemos a Bredman. Que no impacta el primer disparo. El segundo sí que impacta. Mata a Bagel. Del equipo de Kerles Kitty. El equipo que ha ganado la primera partida. Matan a Kerles Kitty. Y como dice Bredman. Es el mismo equipo. Así que queda el último. Están en un 1 para 3. Que el equipo de Bredman. Obviamente va a pushear esto. Bredman que lo acaba de ver. Lo localiza. Y el equipo de Bredman. Que va a evitar a toda costa. O lo va a intentar al menos que se escape. Se ha ido al agua. Se ha escuchado un poco de agua. Bredman que lo ve. Bredman que va al agua. Para poder marcarlo. Lo va a marcar. Para que su equipo le dispare. Se tira un humo. Pero el humo que no va a ser. No va a ser muy. Útil. Iba a decir. Pero parece que se está escapando. Cuidado que pillaba Bredman por la espalda. Tenemos a Liam. Que no queda a Bredman. Liam. Que no queda a Joe. Queda solo Skull Face. Bredman que se tira el auto res. Y Liam. Que se la está liando brutal. Parecía una kill fácil. Para el equipo de Bredman. Que estaba Bredman en el agua. Marcándolo. Para que Skull Face y Joe le disparasen. Pero al final. Se ha escapado de los tres. Ha noqueado a Bredman. Ha noqueado a Joe. Ha rematado a Joe. Y sigue vivo. Liam que sigue vivo. Se ha escapado. Del equipo de Bredman. Pero al final. Con más sufrimiento que otra cosa. Skull Face consigue llevarse la baja de Liam. Y Joe. Que ha muerto en el gulag. Contra el jugador finlandés. Pachuca. Del equipo de Joe y Steve. Y la fight. Que se las ha. La fight. Como se le ha complicado al equipo de Bredman. Que ahora va a tener que reivindicar a Joe en la tienda. Tenemos a Clamp. Que ha matado a Mayapo. Me ha parecido leer. Dos kills para el jugador mexicano. Y a ver que hace el equipo de Biffle. Que se está pegando contra el equipo de Mutex. El equipo que ha quedado top dos en la partida anterior. Tommy. Que ha matado a Liam. En el gulag. Liam que le ha puesto muchos problemas al equipo de Bredman. Tenemos a Biffle. Que tiene un par delante. Biffle que consigue no cara a Bulliff. Le quedaría. Intex o Mutex. Creo que es Mutex. Porque Intex ha muerto antes. Efectivamente. Y esto debería de ser equipo aniquilado. Aquí lo tenemos. Squad wipe. Para el equipo de Biffle. Que consigue matar al equipo. De Mutex. Que el equipo de Mutex está top tres. Ahora mismo con 45 puntos. Empatado a puntos con el equipo mexicano de Deusamir. Y también a 16 puntos del equipo de Hisoka. Que son los que van primeros. Y hablando del equipo de Deusamir. Los tenemos por aquí. Con Zedark que está muerto. Castillo que está en el Gulag. Y Deusamir que va a intentar rotar a la tienda. Para poder revivir a su compañero de equipo Zedark. Porque tiene 10.000 dólares. Pero le están disparando. Creo que tiene un aéreo en la mano. Para poder intentar... Y Deusamir que dice. Oye Castillo. Revive tú. Porque yo no puedo rotar a la tienda. Porque me están campeando. Me están aquí. Están esperando a que asome un poco la cabecita. En el agua para dispararme. Así que mejor va a revivir tu castillo. Porque yo no puedo. Deusamir que no tiene humos. No, no puedo. No puedo. No sé por qué no me he hecho el pie. Dice Deusamir que no le deja usar el aéreo. Así que Deusamir va a tener que jugar un poquito. Como si fuese un delfín. Asomando la cabeza. Escondiéndose. Ahora sí que seguramente pueda tirar el aéreo. Pero ya está cubierto. Ya está en cobertura. Así que prefiere no gastarlo. Y tenemos por aquí. El equipo de Enqueo. El jugador francés. El equipo de Enqueo. Que va top 2 ahora mismo. Con 46 puntos. El equipo francés que está haciendo mucho... Mucho daño. Al equipo que tiene aquí delante de ellos. En esta zona. Con esa de G58. De Enqueo. Que parece que la fight tampoco... Van a pushear ninguno de los dos equipos. Y tenemos el equipo de Hisoka. El equipo que va primero con 62 puntos. Noobs que le rompe la caja de munición. El otro equipo que decide derrotar con humos. El otro equipo que va a pillar la altura de la montaña. Aunque Noobs lo va a intentar evitar. No consigue cracker al primero. Ya que tenemos el equipo mexicano. Que si hacen una buena partida. El equipo mexicano. Si hacen una buena partida. El equipo mexicano. Podrían subir al top 3. O al top 2. O al menos una partida mejor. Que el equipo de Mutex. O el equipo de Enqueo. Y luego que los equipos. Debajo de ellos. No hagan una partida mejor. Que la de Deusamir. Y tenemos. El equipo mexicano. Cerrando. Un equipo que quiere. Rotar por el agua. Que creo que quieren comprar un loadout. Porque. No se si. Castillo o Z Dark. No está con sus armas. De aquí tenemos. A Bredman. Que ya está con dos kills. Hay Bredman que no consigue dar el tiro. Pero igualmente Skull Face. Noquea. Y la caída que remata FIFA Kill. El jugador británico. Que ha subido. Alguna posición que otra. Después de la segunda partida. Y están. En el top 19. El equipo de FIFA Kill. Con 21 puntos. Y efectivamente 21 puntos. Ya que tenemos a Bredman. Que va a querer pushear. A otro equipo. Que tienen debajo de ellos. Es otro equipo. Diferente. Dicen por aquí. Y aquí tenemos a Dongy. Que se lleva. La baja del IMAX. Recuerdo que el IMAX. Está ahora mismo. Jugando desde Australia. A 200 de ping. Esperando. A poder mudarse. A Estados Unidos. Cuidado con la doble. Granada de fragmentación. Que la primera. Sí que le ha impactado a Dongy. Y va a tener que plaquearse. Skamen. Que está muy tocado en el Gulag. Skamen. Que se regenera. Y vamos a ver si consigue. Ganar o perder el Gulag. Mientras que están disparando a Dongy. Dongy que apoya a la DG58. Y craquea al que estaba disparando. Y Skamen. Que consigue. Ganar el Gulag. Contra Otter. Del equipo de Mayapo. Y Rated. Y la granada de Dongy. Que puede hacer bastante daño. Pero no acaba de impactar del todo. Ya que tenemos el equipo de Biffle. Que necesita hacer una buena partida. Y Tommy goleando. De que hay un equipo encima de ellos. Madre mía. Que borrada. Le acaban de dar a DJI más. Del equipo de Jace y Bombot. Que yo creo. Que han quedado eliminados del torneo. Porque DJI más parecía que venía del Gulag. Ya ha dado equipo aniquilado. Y tenemos a Newbs. Que acaba cayendo. Contra Lenun. Newbs. Que se va al Gulag. Hisoka que dice. Que ha sido su culpa. Ha dicho MyBad. No sé que ha hecho mal exactamente. Pero acaba cayendo. Contra el jugador británico. Y se va a enfrentar. Contra el jugador alemán. En el Gulag. Que ya lo craquea. Newbs con muchísima ventaja. Pero Fuzhen. Que consigue dar la vuelta a la fight. Con un SC4. Que deja muy tocado a Newbs. Y Newbs jugando con el audio. Y Fuzhen. Que quería pushear. Porque sabía que había dejado a Newbs. A una bala. Y no quería esperar. No quería dejar. Que Newbs se regenerase. Y Newbs ha aprovechado justamente. De que ha pusheado. Para escucharle. Y jugar con su C4. Para conseguir ganar el Gulag. Así que muy inteligente Newbs. Que no ha entrado en pánico. Ya se ha habido jugar. Muy bien sus cartas. Muy bien su C4. Para conseguir ganar el Gulag. Contra el jugador alemán. Aquí tenemos el equipo de Bredman. En la altura. Jugando con el Sniper. Cuidado con esa granada. Que está a punto de craquear a Skullface. Y aquí tenemos a Dongui. En el Gulag. Contra Zeta Smith. Y Zeta Smith que acaba matando a Dongui. Del equipo de Aidan. Aidan que también consigue ganar su Gulag. No. No lo gana. Ha perdido el Gulag Aidan. O Aidan ya estaba muerto. Y estaba expecteando a Zeta Smith. Que creo que es lo que ha pasado. El equipo de Aidan. En problemas. Knight y Aidan muertos. Los dos Zeta Smith. Que va a tener que caer en alguna tienda. Y revivir a Aidan. Que es el que tiene 6.000 dólares. Y aquí tenemos a Bredman. Que sigue Snipeando. Bredman que da el primer tiro. Aunque no lo ha craqueado. Le ha tenido que dar en la parte de la barriga. O en alguna extremidad. Y de Usamir que está noqueado. De Usamir que le van a revivir. Contra el equipo de Robstar. Consiguen noquear y rematar a Robstar. 10 kills para el equipo mexicano. 10 kills para el equipo mexicano. Que como consigan un buen top. Como consigan un buen top. Cuidado porque pueden estar. Ahí y ahí. Para luchar por el torneo. Y aquí tenemos el equipo de Biffle. Todos los ojos puestos. En este equipo. En las decisiones de Tommy. Y en el nuevo rol de Shifty. Como Frager. Como Killer. Podríamos decir. En lugar de IGL. En lugar de Ingame Leader. Porque ahora el IGL. El que lidera. Y dirige el equipo es Tommy. Aunque seguramente Shifty. Algún call que otro. También acabe haciendo. Porque yo creo que es inevitable. En su personalidad. No colear absolutamente nada. Pero el que lleva las riendas. El que decide dónde ir. Y cómo ir. Es Tommy. Bredman. Pillando información. De qué equipo tiene debajo de ellos. Con ese dron de reconocimiento. Bredman. Que ha dudado si dispara al de la izquierda o al de la derecha. Al final. No ha disparado a ninguno de los dos. La termita. Cracke a uno. Intenta dar un tirote de Wallbang. Que con que le dé un tirote de Wallbang. Lo va a conseguir nockear. Cracke a dos. Nockean a Z-Colors. Bredman que va a pushear esto. Madre mía. La que está haciendo Bredman con el Sniper. Que ha conseguido crackear a dos o tres. Del equipo de Z-Colors. Intentando rematarlo a través del humo. Bredman que se remata. La baja de empathy. Pero el que ha nockeado es a Z-Colors. Que también lo acaba rematando Joe. Y Bredman. Lo que acaba de hacer aquí con el Sniper. Que acaba de ganar la fight. Él solito. Con esos tres tiros que ha dado. Y el equipo de Aidan fuera. El equipo de Aidan eliminado. Y el equipo de Aidan. Que ya sea jugando con Krins. Con Destroy. O con Z-Smith. O con Knight. No acaba de encontrar su lugar. En el competitivo de Warzone. De momento. El equipo de Aidan. Que debería hacer. Como el equipo de Biffle. Jugar 10 horas al día. Y jugar todos los torneos posibles. Para recuperar el nivel. Al cual nos tenían acostumbrados. Pero. Si que es cierto. Que el equipo de Aidan. No suele jugar muchos torneos. Incluso veo muchas veces a Aidan. Jugando a la Apex Legends. Así que no sé hasta que punto. Aidan está. Suficientemente motivado. Como para jugar torneos de Warzone. O incluso para jugar Warzone en sí. Porque últimamente. Prefiere jugar. A otros juegos. Como Apex Legends. Que jugar torneos de Warzone. O jugar. Ni siquiera públicas de Warzone. Así que yo creo que es el principal fallo. De tanto Aidan. Como. Como su equipo. Creo que le falta ese extra de motivación. Que a lo mejor tenía en Warzone 1. Por ejemplo. Donde si Aidan tenía que meter. 12 horas al día. Se las metía. Ahora mismo. No lo hace. Y es algo que por ejemplo. Equipos como el equipo de Hisoka. O el equipo de Biffle. Sí que están haciendo. Jugando prácticamente. Todos los torneos que existen. En la escena competitiva de Warzone. Aquí tenemos. Biffle. El aéreo de Biffle. Que se acaba de ir. Creo que el aéreo de Biffle. Se le ha ido muy largo. Se le ha ido más largo de lo que quería. Porque se ha ido a 100 metros. En lugar de. A los 50. A los 50. Que debería de haber ido. Así que el equipo de Biffle. Ha sido bastante irrelevante. Para el equipo que tenía delante. Que se ha pasado bastante de largo el aéreo. El equipo de Biffle. Tirando humos. Para intentar. Y es contra el equipo de Hisoka. Es contra el equipo de Hisoka. Y. Shifty. Que no queda Hisoka con la granada. El equipo de Biffle. Que mira un poco a la izquierda. Antes de pushear. Tenemos a Newsy Almond. Hisoka que consigue tirarse la autorrez. Almond que tira un humo. Y tenemos a Tommy jugando agresivo. Shifty que mata a Picnic. Pero es de otro equipo que estaba en la grúa. Y dice Tommy. Que están seguros. Que están safe. En una esquinita del puente. Tenemos a Shifty. Que mata a Bralik. Del equipo de Super Evan. El equipo de Hisoka. Que ha conseguido rotar. Fuga inminente. Recuerdo que. Los equipos que están totalmente muertos. Tienen que estamparse. Contra el suelo. Como por ejemplo. El equipo de Aidan. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos aquí a. A Newsy. Que va a usar el noqueado. Como cobertura. Como escudo humano. Dispara el noqueado. Que yo me quedo por aquí. Tumbadito. Ahora Newsy. Que lo remata. Para conseguir. Además. Una plaquita extra. Una plaquita totalmente gratis. Y en cambio. Los equipos. Que estuviesen vivos. Pero que tuviesen. Algún miembro muerto. Ese miembro. Si que puede jugar la partida. Si que puede aprovechar. La fuga inminente. Y Newsy. Que está a punto de caer. Newsy. Que se queda literalmente una bala. Newsy. Que puede tanquear. Puede jugar un poco. Con esa máscara de gas. Legendaria. Tenemos aquí. A Biffle. Jugando. En la posición. Que ha dicho Tom. Y ha dicho. Chicos. Hay un pixel. Hay una pequeña cobertura. En la parte del puente. Donde podemos jugar. Ya es ahí. Donde está jugando. El equipo de Biffle. Que va a intentar conseguir. El top 10. Para conseguir esos 12 puntos. De posición. El equipo. De Newsy. Otra vez. Llegando. A otro final de partida. Donde. Si muere. Un equipo más. Que acaba de suceder. Acaba de pasar. Otro top 10. Para el equipo. De Hisoka. Que matan. A Bretman. Que Joe. No le va a poder revir. Joe. Que no tiene placas. Joe. Que seguramente. Acabe cayendo. Tenemos el equipo de Donkey. También está vivo por aquí. Joe. Que intenta escaparse. Pero mira. Todos los que le están pusheando. Creo que es el equipo de Neubs. Que estaba pusheando al. Al equipo de Biffle. Están pusheando a Joe. Que deciden baquear. Y Joe. Aguantando todo lo que puede. Madre mía. Le están disparando aquí. 24 equipos a Joe. Acaban cayendo. En el top 7. Y tenemos. El equipo de Dongy. Que están los 3 con vida. Bien colocados. El equipo de Biffle. Que también. Consigue rotar. Aunque tiene que pegarse. Con un equipo. Tiene que fightear. Por esta zona. Y noquean. A Biffle. Con ese Drombomba. Ese Drombomba. Darnersonal. Que ha hecho mucho daño. Al equipo de Biffle. Y tenemos aquí. Al equipo de Dongy. Que acaba cayendo contra. Shifty. Que se queda otra vez. Shifty totalmente solo. Tiene que aguantar el top 5. Top 6 para el equipo de Biffle. 12 puntos. No consiguen los 15 del top 5. El equipo. Que sí que llega. Como siempre. Al top 5. El equipo de Hisoka. Que ya tienen asegurados. Los 15 puntos del top 5. Ha caído Hisoka. Que estaba por aquí. Mutex en el agua. Haciendo un poco. La ratilla con la pistolita. Matan a Mutex. Matan a Gromaloc. 1 contra 3. Contra el equipo. De Dongy. Porque está muerto. Si es ese escambio. Que se queda solo. Y el equipo de Hisoka. Que gana una partida más. Otra victoria. Para el equipo de Hisoka. 10 kills para Newbs. 2 para Hisoka. 1 para Almon. 13 kills. Y otros 33 puntos. Para el equipo de Hisoka. Que torneo está siendo este. Un top 2. 2 y 2 victorias en 3 partidas. Se van a colocar con 95 puntos. Si no me equivoco. Se van a colocar con 95 puntos. El equipo de Hisoka. Que está arrasando por completo. Está arrasando por completo. Este torneo. O sea. No tienen rival ahora mismo. Vamos a ver la clasificación. Y vamos a ver. Cuantos puntos de ventaja. Le sacan. Al segundo clasificado. El equipo de Biffle. Que ha conseguido. 17 kills. Con el top 6. Que han sido. 12 puntos. Son 29 puntos. Para ellos. Si hubiesen conseguido. El top 5. Hubiesen sido. 30 y algo. Que prácticamente. Hubiesen sido los mismos puntos. Que ha hecho el equipo de Hisoka. Así que. Igualmente. El equipo de Biffle. Buena partidita. Bastantes puntos. Vamos a ver. Como queda la clasificación. Gente. Clasificación. Después del tercer mapa. El equipo de Hisoka. Super primeros. Con 95 puntos. Han quedado. Top 2 en la primera. Ya han ganado. La segunda. Y la tercera. A 25 puntos. De diferencia. El equipo francés de Enkeo. Que están segundos. Con 70 puntos. Y ya. Del top 1. Al top 3. Que es el equipo de Dongi. Ya hay. 30 puntos. De diferencia. El equipo de Dongi. Terceros con 65. Ya que ya. Muy ajustado. A un punto. El equipo de Mutex. A 5. El equipo de Deusamir. Luego. A un punto. Únicamente. El equipo de Ekko. Aquí tenemos el equipo de Flanket. El equipo de Stebu. El equipo de Sage. Está en el top 9. El equipo de Biffle. Que escala hasta el top 10. Y gente. El equipo de Hisoka. Que está a 25 puntos. De match point. Si el equipo de Hisoka. Se hace una partida. Como las que ha hecho hasta ahora. En la siguiente. Estarían. Dentro. De match point. 25 puntos. Para el equipo de Hisoka. Para entrar. Dentro de match point. Y poder ganar el torneo. Si ganan. La siguiente. Pero primero. Tienen que conseguir. Esos 120 puntos. Así que. Nos vamos. A la cuarta partidita. A ver si lo consiguen. Gente. Nos vamos. A la cuarta partidita. Que lo voy a poner. Por aquí. Aquí la tenemos. Estaremos. Muy pendientes. Del equipo de Hisoka. Que si se hace. 25 puntos. O más. Entran en match point. Para poneros en contexto. Si se hacen. Un top 5. Con. 10 kills. Entran en match point. Así que. Un top 5. Para el equipo de Hisoka. Con 10 kills. Es. Mucho más. Que viable. Ya que tenemos. El equipo de Biffle. El otro equipo. A tener en cuenta. El otro equipo. Que aunque ahora mismo. No vaya en el top. Van top 10. Es el equipo. Que todo el mundo. Quiere ver. Y el equipo. Donde. Veremos. Como se adapta. Tommy. Y. Veremos. Que tal juega. Shifty. En ese nuevo rol. De killer. Pero también. Hay que tener en cuenta. El equipo de Deusamir. Bastante arriba. En la clasificación. En el top 5. Con 59 puntos. Pero de momento. El torneo. Que tiene. Un solo color. Aquí tenemos. El equipo que va top 2. El equipo francés. Denqueo. El equipo de Miray. Como va gente. El equipo de Miray. Top 26. Con 22 puntos. Ya que no lo tenemos. En la pantalla principal. Quería ver. Quería ver. Que tal va. Y. Zedar. Que se ha caído. Que se ha caído. De Deusamir. Que estará hablando. Con los admin. Supongo. Vamos a ver. Que pasa. Con el equipo mexicano. Porque. Va muy bien. En la clasificación. Y una. Y una. Desconexión. Les puede truncar. Se le fue el internet. A Zedark. Se le fue el internet. A Zedark. Así que. Es mucho peor. Que se te vaya el internet. A que te crece el juego. Porque entre que vuelve internet. Si te vuelve. Y demás. Puede pasar. Unos cuantos minutos. Cuando se va internet en México. ¿Cuánto se suele ir gente? Más o menos. ¿Es algo rápido? O pueden pasar horas. Tenemos aquí al equipo de Dongui. Que también va bastante arriba. El equipo que va a top 3. Ahora mismo. Tenemos a Dongui. Consigue llevarse la baja de Patsuka. Del equipo europeo. Que va a top 8. Con 49 puntos. ¿Cómo que se le fue la luz? Ah. Se le fue la luz a Zedark. Vale. Pues. Zedark. Que. Sigue desconectado. Ha caído en el agua. Vamos a ver. ¿Qué pasa con el equipo mexicano? A ver si le vuelve la luz a Zedark. Tenemos al equipo de Aidan. Contra el equipo de Biffle. Una batalla típica. De hace 3 años. Aunque. Ambos equipos ahora mismo. Están en situaciones. Muy diferentes. Y aquí tenemos. El equipo de Biffle. Que consigue resguardarse. De los tiros del equipo de Aidan. Tommy en el Gulak. Que vamos a ver si lo gana. Y tenemos. A Fifa Kill. Que mata a Tommy. Británico contra británico. Y le consigue ganar Fifa Kill. Tenemos a Shifty y Biffle. Algo rodeados. Y sin armas. Shifty que acaba cayendo. Buah. Madre mía. Lo que le acaba de dar. Entre el equipo italiano. De. De Vlade. Y Aidan. Que ha aprovechado. A disparar desde la distancia. Para matar al equipo de Biffle. Pues gente. Tommy está muerto. No tiene Gulak. Si Biffle y Shifty. Mueren los dos en el Gulak. Se acaba aquí la partida para ellos. Biffle que consigue dar las primeras balas a Liam. Biffle jugando un poco con el audio. Escuchando. Donde está yendo Liam. Lo está escuchando por la parte de la izquierda. Lo va a flashear. Decide pushear un poquito. Y Biffle que juega el Gulak a la perfección. Y suerte de eso. Porque Shifty ha muerto en el Gulak. O a lo mejor no tenía Gulak directamente. Parecía que Shifty ya no tenía Gulak. O lo ha perdido. En cualquier caso. Se queda Biffle solo. Con 800 míseros dólares. En el Warzone es poco. La vida real es mucho más. Obviamente. Ya ver qué hace Biffle. Tenemos a Zedark. Que se ha caído de la partida. Lo vemos en la feed. Zedark. Time out. Y se va a quedar con dos jugadores. El equipo mexicano. El equipo de Deusamir. Que va top 5 ahora mismo. Y acaban de tener un golpe de mala suerte. De lo peor que les podía pasar. Porque van a estar obligados. A jugar todo lo que queda de partida. Con dos jugadores. Porque Zedark. Ahora. Aunque le vuelva la luz. Y le vuelva internet. No va a poder reconectar. Porque ya se ha caído totalmente de la partida. Ha perdido ese tiempo de margen. Que te dan para poder reconectar a la partida. Y aquí tenemos a Biffle. Loteando. Intentando otra vez más. Remontar la partida. El equipo de Biffle. Le están fallando sobre todo los principios de partida. El equipo de Biffle. Y aquí tenemos el equipo de Hisoka. El equipo de Newbs. Que recuerdo una vez más. Están a 25 puntos de Match Point. Pueden entrar en Match Point. Tras 4 partidas. Y en caso de que entren en Match Point. Podrían acabar el torneo. En 5 partidas. Pero para ello. Tienen que juntarse varios factores. Antes de que pase todo esto. El primero es que consigan 25 puntos en esta partida. Que vamos a ver si son capaces. Aunque con la constancia y la estabilidad. Que nos está demostrando el equipo de Hisoka. Desde luego tienen bastantes, bastantes posibilidades de conseguirlo. Recuerdo. Un Top 5. Con 10 kills. El equipo de Biffle. Que ha caído. El equipo de Biffle. Top 32. Para el equipo de Biffle. Con muy pocos kills. Top 32. Que son 0 puntos por posición. Y Tommy. No sé si lleva alguna kill. Biffle se ha hecho una kill del Gulag. Gente. 1, 2, 3 puntos. Como mucho. Para el equipo de Biffle. Que estaban en el Top 10. Van a bajar posiciones después de esta cuarta partida. Que el torneo les está yendo bastante regular de momento. Aquí tenemos a Deusamir. Tiene el Gulag contra Amateur Hour. Que la verdad. No tengo ni idea quién es. A ser que lleve el modo streamer o algo así. Que sea un nick de esos raros. Deusamir jugando muy safe. Jugando al C4. Y el C4 que le impacta de lleno. Lo ha rematado de cabeza Amateur Hour. Y Deusamir que gana el Gulag. Aquí tenemos a Biffle. Especteando al equipo de Swigem. Muy mala partida por parte del equipo de Biffle. Que ni siquiera están hablando de lo que han hecho mal. O lo que deberían de hacer a partir de la siguiente partida. Parece que están aquí los tres callados. Sin hablar mucho. A no ser que Biffle tenga el Discord. Ahora parece que Tommy ha decidido hablar un poquito. Y comentar alguna situación que otra. Tenemos el equipo de Bredman. El mejor sniper del competitivo del mundo. Podríamos decir. Y también el mejor jugador del mundo. Del competitivo también. De teclado y ratón. Y aquí tenemos Bredman. Que consigue cracker a uno. Bredman que crackea a dos. Bredman que crackea a tres. Y aquí tenemos. La antimufa. Que me ha hecho Bredman. De las pocas que tengo. Digo algo y se cumple. Porque de normal me pasa todo. Al contrario de lo que digo. Bredman que no sé hasta qué punto. Va a querer pushear esto. De aquí tenemos a Bredman. Que gente como veis. No lleva ninguna kill. Pero Bredman que hace muchísimo daño. Y crea muchísimo espacio para su equipo. Con ese sniper. Y tenemos a Newbs. Que ha ganado el Glock contra Prodigy. A ver dónde están los compañeros. Tenemos a Almon y Hisoka con vida. Newbs que se va a poder lotear. Almon que seguramente le trea un humo. Ahí lo tenemos. Le trea el humo para que pueda lotearse. Y tenemos a Newbs. Que se lotea. Las armas. La táctica. La letal. Las ventajas también. Así que Newbs. Como si no hubiese pasado absolutamente nada. Y tenemos el equipo de Dongy. El equipo de Unresional. Que va a top 3 ahora mismo. Y tenemos a Unresional en el Gulag. Scamen muerto. Dongy intentando escaparse del equipo. Que le está cerrando. De aquí tenemos el equipo de Enkeo. Enkeo. Que ha noqueado a Sitrep. A más de 200 metros. Ha tenido que ser eso. Ahí lo tenemos. Hedge que le remata la baja de Sitrep. Segunda baja para el jugador francés. Que ahora mismo. Es el equipo que más cerca está. Del equipo de Hisoka. Están a 25 puntos de diferencia. Y el equipo de Hisoka. Que tiene 30.000 dólares. Para comprar UAVs. Creo que van a tirar un triple UAV. Efectivamente. Incluso el equipo de Hisoka. Se permite el lujo. De tirar un triple UAV. Para que la gente con Fantasma. También salga. En el minimapa. Van a cerrar. A un equipo entero. Consiguen cracker a uno. Lo dejan a una balita. Y Newbs. Se lleva la baja de Amateravor. Primero que hay en el gulag. Contra Deusamir. Y ahora ha venido Newbs. También a matarlo. Newbs. Que lleva la baja de. Body. Bodyback. Que no sé quién es. Un equipo bastante desconocido. Y ya tenemos. Cuatro kills para Newbs. Y. Deusamir. Que acaba cayendo. Deusamir. Que tenía que moverse. Porque ya le estaba pillando la zona. Ha caído contra Stebu. El equipo europeo. Con. Patsuka. No tenía ya nada de smoke ni nada. Y Enshun. Castillo. Que se va al gulag. Y el equipo mexicano. Que ha tenido. Una de las peores suertes. Que te puede pasar en un torneo. Que es que se te caiga uno de tus compañeros. Y no pueda reconectar. Aquí tenemos a Biffle. Expectando al equipo de. De SuiGem. Expectando al mismo equipo. Que seguramente les haya matado. Y tenemos a Castillo. Contra el jugador italiano. Contra Vlade. Muy importante. Para el equipo mexicano. Primero ganar el gulag obviamente. Y luego. Intentar aguantar. El máximo top posible. Sin pegarse con nadie. A Castillo. Que. No consigue hacer nada. Esa granada termobárica. Que. Le ha craqueado. Le ha hecho muchísimo daño a Castillo. Y el equipo mexicano. Que acaba en el top. 29. Una lástima. Lo que le ha pasado a. A Zedark. Y el equipo. De Usamir. Que iban en el top 5. Y seguramente. Acabe perdiendo. Alguna posición que otra. Tenemos. El equipo de Bretman. En problemas. Bretman. Que está muerto. Joe en el gulag. Skullface. Que tiene la tienda al lado. Para poder revivir a Bretman. Pero tenía mucha gente al lado. Le pueden darse un poco de Balban. Skullface. Que se tiene un par de humos. Skullface. Que tiene incluso. Un par de humos más. Para poder trabajar con ellos. Y poder rotar. Joe. Que gana el gulag. Y le va a decir. Joe. Revive tú. Porque Skullface. Está muy rodeado. Y no va a poder revivirme. A ver si Skullface. No. Skullface. Que no va a poder tirarle un humo a Joe. Porque está muy lejos. Joe. Que tiene el estimulante. Y Joe. Que acaba cayendo. Parecía que estaba más o menos limpio la zona. Pero Joe. Que acaba cayendo. Se va a quedar Skullface solo. Ahora sí que sí. Y va a tener que revivir a Bretman. Y a Joe. Le dice. Joe. Ríndete. Que voy a comprar. No voy a perder tiempo reviviéndote. Voy a usar un humo. Para revivir en la tienda. Así que ríndete. Que revivo con los dos. Y me baqueo. Ahí lo tenemos. Cuéntate lo que ha hecho Skullface. Tenemos a Aidan. Que ha caído. Y el equipo de Newbs. Gente. Que da igual. Dónde cerre la zona. Da igual. Lo que pase en la partida. Que están los tres con vida. Y además. Casi siempre parece que tienen la partida totalmente controlada. Aunque ahora mismo. No es una posición realmente buena. Porque. Como les asomen. Desde cualquier altura. Desde cualquier puentecito. O desde las vías del tren. Pero el equipo de Newbs. Que va a jugar. En esta zona. Cerca del río. No, no, no. You're going to die. You're going to die. You're going to die to top left. Creo que les va a cerrar. Donde la tienda portátil. Más o menos. Incluso un pelín más lejos de la tienda portátil. Así que el equipo de Newbs. Va a tener que rotar. Y la única esperanza que tenemos. De que el equipo de Newbs. No entre. En match point. Es que esta rotación. O la siguiente. Se les complica bastante. El equipo de Newbs. Que decide. Rotar. Pronto. Nada más. Ha cerrado la zona. Ya. Están empezando la rotación. Para entrar dentro. De la zona segura. Tirán humos. Para poder completar la rotación. Van a rotar por donde la tienda portátil. Y Unrational. Con ese sniper. Que lo consigue. Nockear. Con la ayuda. De algún disparo que otro de Donkey. Y gente. Esta puede ser. Una de las batallas. Que puede perder el equipo de Hisoka. Tenemos a Donkey. Que se lleva la baja de. De Mutex. No sé si se la han dado o no. El equipo de Hisoka. Que se va a acercar. A la tienda portátil. Para comprar. Seguramente. UAV. Caja de munición. Para poder recargar los humos. Ahí lo tenemos. Tenemos caja de munición. Les han tirado una granada. Creo que les han. Crackeado. Prácticamente. A los dos. Otros. Si hay un equipo. Que le puede fastidiar. La rotación. Al equipo de Hisoka. Ese es. El equipo de Donkey. Aunque también. El equipo de Donkey. Preocupado. Por otros equipos. Aparte del equipo. De Hisoka. El equipo de Hisoka. Que va a empezar la rotación. Gente. Estamos en la quinta zona. Cerrando. Y quedan. 25 equipos. 63 personas. A ver. A ver. Que hace. El equipo de Hisoka. Rotando por el agua. Hay un equipo disparándoles. Newbs. Que dice. Que va a traer el aéreo. Para poder zonear. Y Newbs. Que dice. Que tiene que ir. Por la parte de la izquierda. Porque por la parte de la derecha. Está el aéreo. Y buen aéreo. Por parte de Newbs. Para poder rotar. Tenemos. A Newbs. Almond. Y Hisoka. Ya en el borde de la zona. Que pillan el Lodot. Para tener un humo extra. Y Newbs. Que consigue localizar. A uno. En el agua. Que va a acabar cayendo. Era DJ Mask. Del equipo de. De Bombot. Y Foren Jace. Top 23. Para el equipo de DJ Mask. Del equipo de Hisoka. Que está sufriendo. Pero aún así. Aunque está sufriendo. Lo está consiguiendo. Están rotando. Newbs. Que consigue entrar. Almond. Que acaba cayendo. Va a traer un aéreo. Encima. Para que no les pushen. Las granadas. Que hacen mucho daño. Ha caído Almond. Ha caído Newbs. Puede ser una partida mala. El equipo de Bates. Haciendo muchísimo daño. El equipo de Bates. Levi. Y Limex. Se va a quedar Hisoka solo. Con 10 kills. El equipo de. De Hisoka. Y acaban cayendo. Con 10 kills. Top 20. Para el equipo de Hisoka. Top 20. Que son 3 puntos. Así que 13 puntos. Y no van a entrar en match point. Gente. El equipo de Hisoka. Que no van a entrar en match point. Así que por fin. Hemos visto al equipo de Hisoka. Sufrir. Y morir. Y no acabar. Dentro de. De un buen top. Algo muy extraño. En estos últimos torneos. Así que como mínimo. Nos vamos a ir. A dos partidas más. Y el equipo de Bretman. Que acaba cayendo. A ver que equipo tenemos por aquí. Tenemos el equipo de Mutex. Tenemos el equipo de Braxton. El equipo de Enkeo. Que también está muerto. Tenemos a Clamp. Que está muerto. Pero su compañero equipo. Panda está vivo. Panda que no tiene más cara de gas. 13 equipos. 27 personas. Y el equipo de Braxton. Relativamente bien colocado. Todo el mundo fuera de la zona. Y como dice Braxton. Tenemos la zona aún. Hay una pequeña esquinita de la casa. Que está dentro de la zona. Y el equipo de Braxton. Que han escuchado uno debajo. Han pusheado a Zepty. Y Braxton que dice. Volvemos arriba. Volvemos a subir. Y nos vamos a quedar en la casa. Hasta que. Nos obligue a movernos. Aquí tenemos el equipo. Que ha hecho mucho daño. Al equipo de Hisoka. El equipo de Batez. Limex. Y Levi. Que va a acabar cayendo. Limex. Con auto res. Y Braxton que dice que. Pueden jugar en el tejado. En el roof. Que es justamente donde se van a subir. El equipo de Braxton. Muy bien colocado. Van a tener la mejor posición. Sin ningún tipo de duda. De toda la partida. 7 equipos. 16 personas. El equipo de Braxton. Que. Quiero ver. Como iban. En la clasificación. El equipo de Braxton. Top 14. Con 40 puntos. Para el equipo de Braxton. Vamos a ver. Que consiguen hacer. Que necesitarían un trophy. Para poder. Para poder parar. Todas las granadas. Que les van a tirar. Top 5. Como mínimo. Para el equipo de Braxton. Y vamos a ver. Que equipos más. Tenemos con vida. Tenemos aquí el equipo. De. Z-Colors. Tenemos. El equipo. Italiano. De. 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 Wartex. Está jugando con Robstar. Que es británico. Si no me equivoco. Y el equipo. De. 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 Noquea a Wartex. El equipo de Braxton. Que va a intentar. Rotar. Pronto. Va a intentar pillar. El otro high de la casa. Porque tiene. Máscara legendaria. Youngstack. Que remata a Wartex. Y tenemos. Cuatro equipos. Con vida. Y. Diez personas en total. Tres de ellos. Son del equipo de Braxton. Que tiene control absoluto. De momento. De la zona. Y de la partida. Que han ido. De altura en altura. De tejado en tejado. Youngstack. Que no tiene placas. Braxton. Que no tiene placas. Y esto. Podría ser la perdición. Para el equipo de Braxton. Que ninguno de ellos. Tiene placas. Así que Braxton. Va a tener que jugar. Con. Únicamente la vida. Youngstack. Con una plaquita. El único que va full. Es Juju. Y quedan. Tres tríos enteros. Tres tríos. Queda el equipo de Braxton. Braxton. Que ahora sí que sí. Va a tener que. Medio. Moverse. Ese Braxton. Que acaba cayendo. Les ha subido por la espalda. El equipo de. De Empathy. Y aquí tenemos. El equipo de Wars. El equipo británico. Que parece que va a ganar. Esta. Cuarta partida. El equipo de Wars. Están en un. Dos contra tres final. Aquí tenemos la cámara de. De Prodigy. Y efectivamente. El equipo de Wars. Que gana la partida. Top dos. Para el equipo de. De Braxton. Y tenemos a Wars. Que ha hecho aquí un. Un parkour. Para pillar la altura. Y matar al equipo de Braxton. Así que. El equipo de Braxton. Top dos. Con nueve kills. Que son. Unos veinticuatro puntos. Si no me equivoco. Para el equipo. No. Son unos. Sí. Veinticuatro puntos. Para el equipo de. De Braxton. Y nos faltaría ver. Con cuantos kills. Ha ganado. El equipo de Wars. Que creo que ha ganado. Con veinte kills. Eso serían. Cuarenta puntos. Cuarenta puntos. Para el equipo de Wars. Que iban top doce. Con cuarenta y cuatro puntos. Así que. En principio. Deberían de colocarse. Con ochenta y cuatro puntos. Van a subir muchas posiciones. Del top dos. Van a entrar. Dentro de ese. Top cuatro. Top cinco. El equipo de. De Wars. De esta. Después de esta. Pedazo de victoria. Así que. Vamos a ver la clasificación. Que también sabemos. Al cien por cien. Que el equipo. De Hisoka. No ha entrado. Dentro de la zona. De match point. Y aquí tenemos. El final de partida. Desde la cámara. De OEC. Aquí quedaban. Cuatro equipos. OEC. Que ha flanqueado. Un poquito. Por la parte. De la izquierda. Pero dice que ha jugado. Por la parte de abajo. Que eso lo hemos visto. Desde la cámara. De Deus Amir. Que lo estaba espeteando. Es que. El equipo de Braxton. Estaba muy mal de placas. El equipo de Braxton. Estaba muy mal de placas. Ya ha sido su perdición. Aquí Prodigy. Que no ha quedado a Youngsta. Aquí se han pegado. Contra el equipo. De Empathy. Z-Colors. Y aquí. Matan a Braxton. Y aquí. Entre War Z. Y OEC. Pusheando a Yuyu. Y aquí lo tenemos. Efectivamente. 20 kills para ellos. 9 para Wars. 6 para OEC. Y 5 para Prodigy. 20 kills. 40 puntos. ¿Qué diablos? Un montón de mierda de Pistines, hermano. Buena mierda. Y dice. Un montón de mierda de Pistines. Just can't work, hermano. Buena mierda. Y dice. OEC. Que son los mejores. Así que. 40 puntos. Para el equipo. De War Z. Que van a subir. Muchas posiciones. Vamos a ver. Cómo queda. Cómo queda la clasificación. Gente. Clasificación. Después. De la cuarta partida. El equipo de Hisoka. Obviamente. Siguen primeros. Con 108 puntos. A 12. Puntos. De Match Point. Atención a esto. El equipo de Wars. Que ha subido hasta el top 2. Con 84 puntos. Están a 36 puntos. De Match Point. En el top 3. El equipo de Dongui. Que están a 42 de Match Point. A 43 de Match Point. El equipo de Intex. El equipo de Mutex. El equipo francés de Enqueo. Que ha bajado un poquito. Hasta el top 5. Y están a 47 puntos de Match Point. Lamentablemente. A Z. Dark. Se le ha caído la conexión. Se le ha ido la luz. Y el equipo de Amir. Que baja al top 6. Y están con 72 puntos. A 48 puntos. De Match Point. El equipo de Braxton. Que ha quedado top 2. En la partida anterior. Que están en el top 7. A más ya de 50 puntos. De Match Point. Por aquí. El equipo de Raúl. El equipo de Steve. El equipo de Biffel. En el top 13. De momento. Un torneo bastante regular. Están a unos 68. A unos 60. Están a unos 70 puntos. De Match Point. Y por aquí. El equipo de Raided. De FIFA. El equipo de Aidan. Cuando con Z. Smith. Y con Knight. En el top 25. Así que gente. Nos iremos. A la quinta partidita. Donde seguramente. El equipo de Hisoka. En la quinta. Sí que consigue entrar en Match Point. Pues gente. Estamos. En la quinta partida. El equipo de Deusamir. Que ha vuelto Z Dark. Y consigue matar al equipo de Xhack. Nos hemos puesto la cámara de Shifty. Vamos a ver como se desarrolla Shifty. En este nuevo rol de Killer. Tenemos el equipo de Wards. Cuando compró DG. Y con Oe. Que se han colocado en el top 2. Con 84 puntos. Y nos hemos puesto. El equipo de Mutex. Bullive. E Intex. Que están en el top 4. Con 77 puntos. A unos 43. 43. De Match Point. Que el equipo de Mutex. Siguen teniendo torneos regulares. Y torneos algo así malillos. Pero el equipo de Mutex. Está jugando mejor. Que desde hace muchísimo tiempo. Hacía mucho tiempo. Que no veíamos a Mutex. Años. Ganar un torneo importante. Lo vimos hace unos días. Y ahora el equipo de Mutex. En el top 4. Poco a poco. Poco a poco. El equipo de Mutex. Parece que está encontrando su sitio. En el competitivo. Después de meses y años. Probando con gente. Con equipos. Pero vamos a ver. Como acaba el torneo. De momento. En el top 4. El equipo de Mutex. Es Bulliff e Intex. Y parece que la marca verde. Hay gente. Bulliff ha coleado. Que por ahí hay un equipo entero. Van a comprar el loadout. Y veremos el combo de Mutex. Que no creo que varíe mucho. De Stryker 9. Y de G58. Efectivamente. Ahí lo tenemos. Con ese proyecto de arma. Medio transparente. Para tener algo más de visibilidad. Un poco. Un poco pay to win. La verdad. Y aquí tenemos. El. Equipo. Que puede entrar en match point. En la siguiente partida. Si consigue 12 puntos. Y el equipo de. De Hisoka. Que ya está jugando. Para entrar en match point. Y dice. Oye chicos. Vamos a las últimas zonas. Rotamos. Y con conseguir. 10 puntitos. Y luego un par de kills. Entramos en match point. Tenemos. El equipo de Wars. El equipo que está top 2. El equipo que está más cerca. Tanto del equipo de Hisoka. Como de. Entrar en match point. Junto con el equipo de Hisoka. Están a 36 puntos. De esos 120. Y de entrar en match point. Tenemos a Oe. Que acaba cayendo. Les van a pushear. Oe. Que se tira el auto rest. Warzata. Que le intenta cubrir. Es el equipo de Mutex. Y tenemos aquí. A Mutex cayendo. Mutex. Que también tiene auto rest. Suerte de esa ventaja. De alpinista. Si no. Hubiese. Caído. Le hubiese rematado. Esa caída. Y. Mutex. Que le dice a Intex. Le trae un humo. Ven hacia mí. Y el equipo de Warz. Que parecía que tenían la desventaja. Después de que hubiesen noqueado a Oe. Pero han conseguido remontar bien la situación. Y ahora es el equipo de Mutex. El que quiere vaquear. Pero Mutex. Que consigue la baja de Prodigy. Lo remata. Lo manda al Gulag. A Prodigy. Que lo han cazado con la granada en la mano. Y Mutex. Que ha aprovechado para llevarse la kill. Y aquí tenemos. El equipo que va a top 2. Contra el equipo que va a top 4. Prodigy. Que se va al Gulag. Tienen el equipo de Dongy muy cerca. El equipo de Dongy al lado. Ha caído. Oe. Que se hace la doble. Contra Skamen Jan Rational. Y Dongy. Que mata a Warz. Y tenemos Skamen Jan Rational. Que acaban cayendo. Contra esa doble. De Oe. Que luego. Vamos a ver si podemos verla. Y Dongy. Que se ha quedado muy lejos de su equipo. Dongy. Que está muy lejos de su equipo. Disparando desde la distancia. Skamen. Que se ríe. Prodigy. Que lo ha matado. Con el C4. En el Gulag. Y Unrational. Que mata a Warz. Que lo tenemos por aquí. Y se van a quedar. Oe. Y Prodigy con vida. Y me ha perdido escuchar. Que le ha llamado Doxit. Unrational. A Warz. Como siempre. Hay un poquito de. De Trash Talk. Entre ellos. Y aquí tenemos el equipo mexicano. Que está en la sexta posición. Con 72 puntos. A 48 de Match Point. Ya que tenemos. La cámara de Shifty. De momento. Con 0 kills. En ese nuevo rol de Killer. Ya que tenemos. El equipo de Hisoka. Jugando muy tranquilo. La verdad que. El equipo de Hisoka. Tiene una calma. Increíble. Y suele tener. Un control. Muy alto. De la partida. La verdad. Puede tener. Un control. Muy alto. De la partida. Unas rotaciones. Prácticamente. Perfectas. En cambio. El equipo de Biffle. Creo que le falla. Un poquito. También. El tema. De las. De las rotaciones. Les cuesta mucho. Entrar dentro de zona. Pillar una buena. Una buena posición. Céntrica. Y eso al final. Les. Les acaba pasando. Bastante. Bastante factura. En cambio. El equipo de. De Newb. Suelen tener. Un control. De la partida. Bastante. Impecable. Vamos a ver. Que hacen en esta. Que recuerdo. Están. A 12. Puntos. De match point. Con que acaben. En el top 10. Con 0 kills. Gente. Pueden acabar. En el top 10. Con 0 kills. Y entrar dentro. De match point. Estoy haciendo. Alguna bromita. Aquí. De. Su tula. Tenemos a Tommy. Que noquea. A Braxton. Aquí tenemos. No. Tommy no es. Si ha sido. Que lo ha. Noqueado. Y aquí tiene una. Shifty. Que quería pushear. Con ese. Drone portátil. Como le gusta. Como le gusta. Shifty. Pushear con. Con el globo portátil. A veces. A veces le sale bien. Y otras veces. No le sale tan bien. Contra el equipo de Juju. Le salió muy bien. Contra el equipo de Jukaze. Le salió. Bastante mal. En anteriores torneos. Y esta tercera vez. Ni siquiera. Lo ha llegado a intentar. Ha tenido la intención. Pero. Ha acabado. Ha acabado retrocediendo. Y aquí tenemos. A Shifty. Pillando información. Con el. Con ese. Drone de reconocimiento. Que. Van a pillar el globo. Lo consigue pillar. Shifty. Marcando. A gente. Que están a. 150 metros. Del drone de Shifty. O sea. Que están muy. Muy lejos. Del equipo. El equipo de Newbs. Cuidado. Que no. Quean a Newbs. El equipo de Usamir. Que está pendiente. De otro equipo. Que el equipo de Newbs. El equipo de Usamir. Suele jugar bastante. Por esta zona. Que están. Más o menos cerca. Pero están preocupados. De otro equipo. Y de los que están. Delante de. De la otra orilla. Y tenemos a Newbs. Que. Lo consiguen. Revivir. El equipo de Newbs. Muy bien. Colocado. En las zonas. Que. Va a estar dentro. De las siguientes. Dos zonas segura. Seguramente. Y. Seguramente. También dentro de la. Quinta. Sexta. Zona. También estén dentro. Aquí tenemos. El equipo de Shifty. Shifty pusheando. Shifty. Shifty que consigue. No cara a Bretman. Bretman que acaba cayendo. No tiene autorres. Bretman. No sigue. Tiene autorres. Bretman que se va a traer el autorres. Shifty que lo va a rematar. Bretman que va a acabar cayendo. Contra el equipo de Biffle. Y Shifty que sigue marcando a gente con el drone. Biffle que mata a Skull Face. Y tenemos a Bretman contra OEC. En el Gulag. Del equipo que va a top dos. Ha caído Skull Face. Biffle que noquea a Joe. Y va a ser un equipo aniquilado. Joe que tiene autorres. Y a Ana. A Joe que lo acaban rematando. Y Bretman contra OEC. Y Bretman que consigue matar a OEC. Pues el equipo de Wards que va a tener que revivir a OEC en la tienda. Y Bretman que acaba ganando el Gulag. Pero ha caído en esa fight contra el equipo de Biffle. Aquí tenemos el equipo de Shifty. Los que han ganado la fight. Que aún están en ese tiempo de adaptación. Y Newbs que ha caído. Newbs que tiene autorres. Lo que decía. Y ha caído Hisoka también. Contra el equipo de Clashbulk. Newbs que se tira el autorres. Hisoka que se tira el autorres. Además Newbs que le tira un aéreo a Almon. Y tiene agente en el agua. Newbs que tiene la pistola. Tiene que volver a sumergirse. Para sacar la pistola. Aunque decide disparar desde la superficie con la Striker. Decide pushear. Ha noqueado a Blush con el aéreo. Creo que ha sido. Y Mayapo del equipo de Rated. Que mata a Newbs. Que creo que le han hecho un 1 contra 2. Al equipo de Newbs. Cayendo en el agua. Y tenemos aquí a Newbs. Con esa WSP9. Y la escopeta en el Gulag. Contra Clashbulk. Que ha sido. Contra el que le han noqueado. Creo en el. Con el aéreo. O al menos era del equipo de Blush. Creo que juega Clashbulk. Y Newbs que gana el Gulag. Sin mucha complicación. Y Newbs que dice que tiene dinero. I got you. Newbs que va a caer con Almon. Y a ver que quiere pillar exactamente Newbs. Porque de momento no se está loteando. Quiere pillar el drone portátil. Creo un globo portátil. Creo algún loot aquí. Va a pillar la Striker. Vale, tiene un humo Newbs. Y le faltaría. Ahí lo tenemos. La DG58. La Striker9. Ya tiene loot Newbs. Para poder jugar con. Con algo. Y aquí tenemos el equipo de Enkeo. El equipo francés. Que están en el top 5. Con 73 puntos. Con esa DG58. Que da mira 2.5. Y aquí tenemos a Panda. Utilizando la cámara. Que hasta el momento. Solo había visto a Newbs. Utilizando la cámara. Y ahora es el jugador mexicano. El que la está utilizando. Jugando con Clamp y con Vita. Que van algo abajo. El equipo de Clamp. Están en el top 28. Con 32 puntos. Del equipo de Braxton. Que ha caído pronto. En esta quinta partidita. Vamos a ver cómo afecta esto. La clasificación. Que el equipo de Braxton. Iba a top 7. Con 69 puntos. El equipo de Bretman. Que no está siendo. El mejor torneo. Ni para él. Ni para su equipo. Top 24. Para el equipo de Bretman. Que va a intentar. Remontar esta partida. Skullface y Bretman. Que van a tener que juntar. Algo de dinero. Para poder rebir a Joe. En la tienda. Y Bretman. Con ese sniper. Toma. Que noquea. Echo. Bretman. Antes de salir del agua. Ha pegado en el snipazo. Ha noqueado a Echo. Que le da algo de margen. Para poder rotar. Sin que le dispare. El equipo de Echo. Publicity. Raúl. Aquí tenemos. A Shifty. Con dos kills. Y noquea. A Raúl. Les ha pillado la espalda. El equipo de. De Biffle. Al equipo de Raúl. Y eso va a dar. Y eso va a dar. Aún más margen. Al equipo de Bretman. Esculpe. Es que ha matado a Scammen. El equipo. De Dongui. Anresional. Que revive. A Scammen. O ha sido Dongui. La tienda. Porque Anresional. No tiene tienda cerca. Y Scammen. Que no le dejan. Ni caer. Acaba cayendo. Dongui. Que ya no tiene dinero. Va a tener que ser. Anresional. El que reviva. Scammen. Pero como hemos dicho. Creo que Anresional. No tiene tienda cerca. Es el que tenga. Una tienda portátil. Cerca de él. Que no puedo ver. En el minimapa. El equipo de Biffle. Que ha conseguido. Rotar. Bastante bien. Colocados. Dentro de la. Cuarta zona. Y en un minuto y medio. Sabremos. Donde cerra la quinta. Los que si que están bien. Colocados también. Es el equipo de Hisoka. Cerrando. Esa zona de cargo. Y Niamh. Dice que la zona de cargo. Que está. Bastante limpia. Que no ha visto. Absolutamente nadie. Pero uno de los equipos. Que están. Por la zona de cargo. Es el equipo de Biffle. Que seguramente. En la siguiente zona. Se vean obligados. Vamos a cruzar. Y tenemos. El equipo. De Hisoka. Que por suerte. Tienen otro equipo. Muy cerca del que preocuparse. Y eso daría. Un poquito de margen. Aquí tenemos a Tommy. Marcando al equipo de Hisoka. Y marcando. Al equipo que también está. Disparando al equipo de Hisoka. En 30 segundos. Veremos. Que tipo de rotación. Tiene que hacer. Sobre todo. El equipo de Biffle. Porque el equipo. De Niamh. Seguramente. Se quede. Dentro. El equipo de Niamh. Seguramente. Se quede dentro. O muy en el borde. Así que. Su rotación. Va a ser muy muy pequeña. En caso de que sea necesaria. Y aquí tenemos. El equipo de. De Usamir. También. Muy cerca del equipo. De Hisoka. Donde también les puede hacer. Bastante daño. Al equipo. De Biffle. En caso de que roten. Por la zona donde está. El equipo mexicano. De Usamir. Con 3 kills. Que ahora que están. Los 3 jugadores. Están. Haciendo. Una muy buena partida. Top 23. Para ellos. Aún de momento. Muchos equipos. Mucha gente con vida. 23 equipos. 64 personas. El equipo de Biffle. Lo dicho. Van a tener que rotar. Seguramente. Por la parte de la derecha. Aunque tienen un hangar. El hangar este de la derecha. Está dentro de zona. Este hangar. Este hangar está dentro. Podrían jugar. En esa zona. Antes de rotar. Y antes de cruzar. El problema de jugar ahí. El problema de jugar en ese hangar. Es que. Para la sexta zona. Van a tener que cruzar el agua. 100%. Y. Muchos equipos. Se pueden fijar en ellos. Aquí tenemos. El equipo de. De Newbs. Que está cerrando el equipo de Mutex. La rotación temprana. Tampoco parece la mejor idea del mundo. Así que el equipo de Biffle. Tiene una decisión. Bastante complicada. Que tomar. El equipo de. De Hisoka. Que se ha llevado. A Mutex. Intex. Que se queda solo. Que va a intentar revivir a uno de los dos. Revive. En esa tienda portátil. Y. A ver. Que hace Mutex. Que. Dice que se va a tirar del tirón al agua. Cuidado. Que no se marque un Braxton. Vale. Mutex. Que ha caído bien en el. En el agua. Y. Mutex. Que lo que va a hacer. Va a ser básicamente. La del Pug. Esconderse. En un arbustito. Y aguantar lo máximo posible. Y. Mutex. A ver. Que posición. Acaba. Acaba tomando. Porque Mutex. Se está moviendo demasiado. Y está intentando pillar el centro de la zona. A ver si escucha algo. Y. Mutex. Se está teniendo muchísima suerte. Porque no. Se acaba de encontrar a un equipo. Mutex. Que dice. Hasta luego. Me doy la vuelta. Que voy a pistola. Mutex. Quédate donde quieras. Pero como sigas. Moviendo. Te vas a acabar cayendo. Porque te quedan 58 personas a un Mutex. 58 personas. En esa zona. No te da para. Para elegir. Mutex. Que está buscando piso. Pero. Se va a tener que quedar en un zulo. Me da a mí. Tenemos. Al equipo de Bifel. Que al final. Si que ha jugado. En la parte del hangar. Y como hemos comentado. Ahora si que van a estar. Obligados a rotar. El equipo de Hisoka. Que están preocupándose. De otro equipo. Porque no quedan a Hisoka. Hisoka. Que se tira el auto res. Pero aún así. Noobs. Que tiene. Más o menos. Controlado. Al equipo de Bifel. O al menos. Le ha echado un ojo. El equipo de Bifel. Creo que tiene un equipo debajo de ellos. Mutex. Mutex. Aguantando lo máximo posible. De momento. Sería top 21. Para ellos. El top 21. Siguen siendo. Cero puntos. Gente. Mutex. Que sigue moviéndose. Top 21. Gente. Cero puntos. De posición. Para el equipo de Mutex. Que no ha parado. De moverse. Y de moverse. Y de moverse. Y al final. Ha acabado cayendo. Ya entramos dentro de puntos por posición. Del top 16. Al top 20. Son 3 puntos. Van a comprar morteros. Van a comprar aéreos. Para tirárselo. Sobre todo. Al equipo de. De Hisoka. Que están. En ese. En ese borde de zona. Tenemos a Noobs. Que no queda Zedark. El equipo mexicano. Contra el equipo de Hisoka. Y esto le puede dar. Un poquito de margen. Al equipo de Bifel a rotar. Que va a tirar. Un mortero en el agua. Van a tirar también. Un mortero. O un aéreo. Seguramente. Para poder rotar. Donde está. El equipo de Hisoka. Que se está preocupando. Del equipo mexicano. Y esto puede dar margen. Al equipo de Bifel a rotar. El equipo mexicano. Que está en el borde de la zona. 18 equipos. 17 equipos. Van a empezar a morir. Una auténtica barbaridad. De equipos ahora. Por ejemplo. El equipo de Dongui. En el top 20. Se llevan 3 puntos. El equipo de Bremant. Que está muerto. Especteando. Al equipo de Super Eman. Que no está jugando. Huskers. Está Destroy. Sustituyendo a Huskers. Y aquí tenemos el equipo mexicano. Que está justamente en el borde de la zona. Muy bien colocado. Y con una altura. Y con una casa de cobertura. El equipo de Newbs. Que va a tener que jugar por la parte de abajo. Escondiéndose de los morteros. Que está lanzando el equipo de Bifel. El equipo de Bifel. Que ha conseguido. Rotar. Ha conseguido cruzar. Pero aún están fuera de zona. Van a tener que avanzar un poquito. Quedan 15 equipos. 40 personas. Noquean a Bralic. Quedan Super Eman y Destroy con vida. Shifty pusheando. Rematan a Bralic. 3 contra 2. Matan a Super Eman. Solo queda Destroy con vida. Y el equipo de Bifel. Que ha pillado muy buena posición. Tenemos el equipo de Newbs. Newbs que ha tirado un trophy. Para que parar las siguientes granadas. Cuidado con Newbs. Que le impacte un poco la granada. El equipo de Dosamir. Muy bien colocado Dosamir. Que consigue noquear a Lenun. Y mirad la de gente. Mirad el minimapa gente. Mucha gente tanqueando zona. La zona cierra. Relativamente bien para el equipo de Dosamir. Que va a intentar pillar el top de la casa. Tenemos a Castillo. Que mata a Sage. Mata a Vlade también. El equipo de Shifty. Que sigue haciendo kills. 5 kills para Shifty. El equipo de Hisoka. Los 3 con vida. El equipo de Hisoka. Que ya aseguran ese match point. Ya ven la rotación del equipo de Bifel. Y del equipo de Hisoka. Tienen 3.900. No les llega por 50 dólares. A comprarse un racimo. Tenemos el equipo mexicano. Que puede cerrar a muchísima gente. De Usamir con 4 kills. Rematan a Lenun. Matan a Wartex. Y van a querer pillar el high. Se va a pillar la altura. Dolphin Dive. Abrir para caídas. Y pilla la altura. Muy buena posición. Para el equipo mexicano. Una posición totalmente envidiable. Que es la mejor posición ahora mismo. Consiguen cracker a uno. Acaba cayendo Newb. Se va a quedar Hisoka. El equipo de Shifty. Que sigue rotando. Pero siguen tanqueando zona. Shifty. Que ya no tiene máscara de gas. Ya no tiene PDS. Van a tener que entrar dentro de zona. Tenemos al equipo de Usamir. Que matan al equipo. Alemán de Melvin. Hacen el equipo aniquilado. No quedan a Shifty también. El equipo mexicano. Haciendo muchísimo daño. Matan a FIFA kill también. Se queda Hisoka totalmente solo. Que va a intentar revivir a sus compañeros. La tienda que no se ha cerrado. Y mata Hisoka a Yukid. Tira el PDS para aguantar un poquito en zona. Y para abrir la tienda en caso de que estuviese cerrada. El equipo mexicano. El equipo de Shifty. Los tres con vida. El equipo mexicano. Los tres con vida. Consiguen matar a Almond también. Que estaba cayendo. Matan a Tommy del equipo de Biffle. Se quedan Biffle y Shifty con vida. Tommy noqueado. Hisoka que vuelve a estar con vida. 14 kills para el equipo de Hisoka. Tommy noqueado. A Tommy que va a acabar cayendo por zona. Biffle que se hace la doble. Biffle que se ha hecho la doble contra el equipo mexicano. Pero de Usamir que tiene máscara de gas legendaria. De Usamir que va a entrar dentro de zona. A tanquear un poco de máscara de gas legendaria. Para poder plaquearse. Pero el tick. Que se acaba el último tick. Consigue revivir a sus compañeros. Se lotea un aéreo para tirárselo encima del high. Y tenemos a Shifty noqueado. Biffle y Tommy con vida. El equipo de Hisoka que ha acabado en el top 5, top 6. Tenemos a De Usamir que tira un PDS perfecto. Dos contra tres. Dos contra tres. Tenemos a Biffle que va a acabar cayendo. Y esto va a ser victoria para el equipo de De Usamir. Esto va a ser victoria para el equipo de De Usamir. Y aquí lo tenemos top 2 para el equipo de Biffle. Que consiguen 15 puntos. Y el equipo de De Usamir que gana esta partida con 20 kills. 40 puntos para el equipo de De Usamir. 40 puntos para el equipo de De Usamir. Que gente estaban a 48 de Matchpoint. Se van a quedar a 8 puntos de Matchpoint el equipo de De Usamir que lo va a conseguir la siguiente partida. Eso sí, el primer equipo en entrar en Matchpoint. Y creo, y creo que el único, seguramente el único, el equipo de Hisoka que va a ser el único equipo dentro de esa zona de Matchpoint para la sexta partida. Vamos a ver el final de partida desde la cámara de Biffle. Tommy que va a aterrizar en el tejado. Shifty que va a pushear con el globo portátil. Y a ver que ha hecho Biffle aquí al final de la zona. Que aquí ha flanqueado al equipo mexicano de De Usamir. Tommy que estaba noqueado. Shifty que se plaquea. Y aquí la doble de Biffle para el equipo mexicano. Que se ha quedado De Usamir solo para revivir a sus compañeros que es lo que estamos escuchando. Doble Sentex por parte de Biffle que no consigue impactar. Biffle que tiene que saltar a zona. Aquí Biffle que se va a la baja de mi rey. El equipo de mi rey top 4, eh. El equipo de mi rey top 4. También mata a Devo. Y Biffle que va a jugar... Ah, vale. Y aquí Biffle que se ha puesto a jugar con Autorres. No podía entrar a la zona. Y aquí uno contra tres. Contra el equipo de De Usamir. Vaya final de partida, eh. Vaya final de partida que se ha hecho Biffle. 17 kills más los 15 puntos del top 2 son 32 puntos para el equipo de Biffle. Una muy buena partida. 32 puntos para ellos. Que se van a colocar con 84, creo. Ahora veremos la clasificación del equipo de De Usamir. También partidaza brutal. Que se van a quedar, creo que hemos dicho, a 8 puntos de Matchpoint. Si Zedark no se hubiese caído en la partida anterior, seguramente el equipo de De Usamir estaría dentro de Matchpoint ahora mismo. Así que vamos a ver la clasificación. Pero creo que el equipo de Hisoka es el único equipo con más de 120 puntos. Clasificación después de la quinta partida. Y como hemos dicho, el equipo de Hisoka el único equipo dentro de Matchpoint. Primeros con 137 puntos. Que a partir de ahora, si ganan una partida, ganan el torneo. Y también, como hemos dicho, el equipo de De Usamir a 8 puntos únicamente del Matchpoint. Si Zedark no se cae la partida anterior, seguramente estaría acompañando al equipo de Hisoka en esta zona de Matchpoint. Están a 8, que seguramente lo consigan en esta sexta partida. El equipo de Dongui, terceros con 93 puntos. Están a 27 de Matchpoint. El equipo de Wars con 88 a 32 de Matchpoint. El equipo de Biffle en el top 5 con 84 puntos se quedan aún a 36 puntos de Matchpoint. Algo lejos, pero lo pueden conseguir en una partida si hacen una muy buena partida. El equipo de Enkeo a 37. El equipo de Mutex a 39 de Matchpoint. Y ya por aquí, el equipo italiano que ya están a más de 40. El equipo de Mirreit, que ha subido bastantes posiciones. Después de acabar en el top 4, esta última partida ya están en top 14 con 65 puntos. El equipo de Zedark y el top 19. El equipo de Aidan, top 21. El equipo de Bredman, que no acaba de despegar. Top 25 con 46 puntos. Y el equipo de Klam, que tampoco están teniendo un buen torneo. Ya están en el top 30 con 38 puntos el equipo mexicano. Así que gente, ¡nos vamos a la sexta partida! Si gana el equipo de Hisoka, se acaba el torneo. Si no gana el equipo de Hisoka y gana cualquier otro equipo, nos iremos a una partida extra. A la séptima partida. Y así hasta que gane un equipo que esté dentro de esa zona de Matchpoint. Empieza la sexta partida. Recuerdo, el único equipo que puede ganar el torneo en esta partida es el equipo de Neubs, Hisoka y Almond. Que seguramente vayan a hacer todos los contratos de reconocimiento, todos los contratos de bandera que puedan. Para saber dónde cierra la última zona. La única preocupación que tiene el equipo de Hisoka es ganar la partida. Sea con 10, con 1 o con 0 kills. Y el equipo de Biffle, que va a caer relativamente cerca del equipo de Hisoka. El equipo de Biffle está cayendo aquí, ¿eh? El equipo de Biffle está cayendo a la izquierda del equipo de Hisoka. Aquí tenemos a Almond, que se ha pegado contra Braxton. Lo consigue noquear. Y también el equipo de Dosamir. Muy importante. Es el equipo que va a top 2 a 8 puntos de Matchpoint. Con que acaben, gente, con que acaben top 15 con 0 kills. Si el equipo de Amir acaba top 15 con 0 kills, entran en Matchpoint. Porque del top 11 al top 15 son 8 puntos por posición. Así que el equipo de Amir debería de pegar una campeada histórica y jugar por posición. Y jugar a entrar dentro de la zona de Matchpoint. 8 puntos son los que necesitan. Están con 112 en el top 2. Y el equipo de Hisoka, que ya está marcando contratos de reconocimiento. Los contratos de Intel... Gente, ¿en Latinoamérica se llama contrato de reconocimiento? ¿O cómo se llama el contrato ese en Latinoamérica? Pues se llama Intel. O de información. Todos jugando muy información. Vale. Tenemos al equipo de Deusamir. Muy importante que no caigan. Muy importante que el equipo de Deusamir no caiga. Castillo que ha matado a Enshun. Un punto. Una kill. Para el equipo de Deusamir. Están a 7. De entrar en la zona de Matchpoint. El equipo de Hisoka que para en el tren. Se compra en el lodo de la tienda del tren. Que acaba de caer. Y el equipo de Hisoka que se va a centrar. Sobre todo. En tener utilidad como... Máscara de gas legendaria. Caja de munición. PDS. Y todo lo necesario para poder llegar y aguantar sobre todo en las últimas zonas. Y estaremos pendientes del equipo de Deusamir. Recuerdo que en el top 3 va el equipo de Dongui. Que están a 27 puntos de Matchpoint. Por supuesto. No podía faltar Dongui jugando en el edificio más alto de todo Urzikistán. Ya sabéis que a Dongui cuando le preguntan cuál es su posición favorita. No responde a 4 como todos los hombres. Responde el edificio de Urzikistán. Que lo acaban de noquear. Ha sido Jukic el que lo ha noqueado. Y el equipo de Neubs. Que parece que tiene un equipo relativamente cerca. Cuidado con Neubs que acaba cayendo. Neubs que se ha ido a zona sin tener máscara ni nada. Y Neubs que va a acabar cayendo contra el equipo de Biffle. Tenemos a Shifty que está noqueado. El equipo de Biffle contra el equipo de Hisoka. Neubs que se va a gulag contra Mayapo. Pueden empezar los problemas aquí para el equipo de Shifty. Y también para el equipo de Hisoka. Muy importante este gulag para Neubs. Neubs que da las primeras baletas a Mayapo. Se va a quedar sin balas. Neubs que va a tener que recargar. O ser muy preciso con esas 6 balas que le quedan. Y Neubs que ha sido realmente preciso. Le han sobrado 2 balas y todo en el cargador. Que sangre fría de Neubs. Y tenemos a Deusamir contra Liam en el gulag. Deusamir haciendo un poquito de Sneaking cuando agresivo. Y Deusamir que acaba perdiendo el gulag contra Liam. Una kill únicamente para el equipo de Deusamir. Muy importante que el equipo de Deusamir no muera, gente. Si no, no va a entrar dentro de la zona de Match Point. 8 puntos necesitan. Van a poder revivir a Deusamir. Tienen tienda normal. Tienda portátil. Y Castillo que tiene doble humo para poder revivir a Deusamir en caso de que lo necesite. Ese humo que ha rebotado un poco mal en el doldo. Pero aún así consigue revivir a Deusamir. Ahí lo tenemos. Y tenemos el equipo de Biffle que sale los 3 con vida. El equipo de Neubs que ha vuelto al tren. Ha vuelto a lotearse. Y rotando. Con el tren rotando. Haciendo uso de ese tren interactivo. Es una muy buena manera de rotar. Porque es muy difícil que te acaben pusheando. Y aparte si te noquean. Al ser móvil el tren. Pues también puedes acabar saliendo vivo. De esa situación. Tienen a un blindado delante de ellos. El tren que ya se le ha escapado un poco al equipo de Biffle parece. Aquí tenemos a Hishoka preguntando si tienen algún PDS. Que el PDS es la estación de descontaminación portátil. Matan a Sherro del equipo de Jackal y Debo. Quiero estar muy pendiente también del equipo de Deusamir. Y muy pendiente del equipo de Dongui. Cuidado con Hishoka que está noqueado. No sé quién ha noqueado a Hishoka. Y Newbs que pone en marcha otra vez el tren. Arranca el tren. Ahí lo tenemos el tren interactivo para seguir rotando hacia el centro de la zona. Aunque les faltan. Querían hacer contratos de bandera gente. Querían hacer contratos de información. Pero al final no los están haciendo. Han tirado un drone portátil cerca del equipo de Hishoka. Y tenemos al equipo de Shifty. Que tiene el bounty de Bombot cerca de él. Y Biffle que mata a Bombot y consigue el bounty. Tommy marcando a gente. Tommy diciendo que miren su marca. Que miren su ping. Porque hay gente por ahí. Shifty que ve a uno yendo a la tienda. Shifty que le da un par de balitas. Y está marcado Shifty que lo craquea a través del humo. Y el equipo de Amir que consigue matar a Bralik. El equipo de Bralik eliminado. Seguramente se hayan ido al Gulag. Y aquí tenemos a Deusamir que está con dos kills. A ver los puntos y los kills que lleva Deusamir. Porque también si consiguen cinco kills con top 20. Cinco kills con top 20. También serviría para que el equipo mexicano entrase dentro de Match Point. Ya que tenemos el equipo de Shifty. Que ha reventado a alguien que estaba cayendo en paracaídas. El equipo de Shifty. Gente si os fijáis. Muchas veces están fuera de zona. Y se les complica mucho la rotación al equipo de Biffle. Y mirad esto. Mirad el equipo de Hisoka. Perfectamente colocados en el centro de la zona. Pero Nibs que ha sido totalmente mufado. Nibs. Déjame acabar la frase por favor. Antes de morir. Y ahora sí que sí. Parece que se van a poder colocar en el centro de la zona. Y a ver la rotación del equipo de Biffle. Que van a rotar por el agua. El equipo de Biffle que va a rotar por el agua. A ver la rotación del equipo de Biffle. Que tienen ese... Creo que es un triple UAV. Y Shifty que dice que se va a ir full derecha. Full, full derecha. Tienen uno en el agua. Y aquí tenemos a Unrational del equipo de Dongui. Que... Dongui que está muerto. Y está expecteando a su compañero de equipo. A ver si consiguen revivirle. Unrational que desde luego tiene bastante dinero. Y aparte acaba de salir liquidación. Liquidación que puede aprovechar el equipo de Hisoka. Porque si os fijáis. Han parado el tren también. Y Almon que dice que le va a poner marcha atrás. Para ponerlo donde estaba antes. Van a poner el tren de cierta manera. Para tener la tienda lo más cerca posible. Si os fijáis. Tienen la tienda literalmente al lado. Y aparte lo pueden usar también como cobertura. Pueden usar también el tren como cobertura. Y tenemos aquí el equipo de Deus Amir. Que están bien colocados más o menos en zona. Aunque hay muchos equipos que tienen la altura. Por encima del equipo de Amir. Así que el equipo de Amir. Va a tener que entrar dentro de un edificio. Pillar alguna zona. Mientras que el equipo de Biffle. Sigue haciendo una rotación. La verdad gente. Que no sabría deciros. Si es una rotación mala o buena. Esta de aquí. Porque rotar por el agua. Se te puede complicar. Pero han tirado un triple UAV. Saben que no tenían a nadie. Que no tienen a nadie cerca de esta zona. Y Sifti que consigue marcar a uno. Porque es un tío que... Es un tío que está aquí aguantando zona como puede. No sé quién es. Tienen un tío en el borde de la zona. Que acaba de ganar el Gulag. O le han revivido. Y está ahí rezando. Cuatro Ave Marías. Y dos Padres Nuestros. Para que nadie les viese. Y se encuentra al equipo de Biffle. A los tres. Rotando por zona. O sea por el agua. Tommy que lo craquea. Y Biffle que va a acabar con él. Biffle no la nada de Sifti. Ahí lo tenemos. Es Ashtrak. Que estaba aquí rezando. Para que nadie le viese jugando en el agua. En el borde de la zona. Y hay la casualidad. De que se encuentra a los tres de Biffle. Rotando por ahí. Tenemos el equipo de Biffle. Biffle que van bastante mal colocados. En el top 25. Top 25 para el equipo de Biffle. Y tienen a un equipo encima de ellos. La doble granada de Sifti. Que va a hacer bastante daño. La primera que impacta. Pero no lo craquean. Están aquí en un búnker. Va a pusiar esto. Sí, sí. Va a pusiar esto el equipo de Sifti. Sifti que trae la granada. Consiguiera caer a uno. Y dice Sifti que tienen a un equipo encima de ellos. Así que prefieren preocuparse. Obviamente del equipo que tiene ventaja. Por encima del equipo de Biffle. Y el equipo de Hisoka. Que no está realmente lejos. Del equipo de Sifti. Que el equipo de Biffle. Vuelve a sufrir. Han tirado un aéreo. Para que les dé tiempo a rotar. Han tirado un dron portátil. Me ha parecido ver en el minimapa. Un globo portátil. Y aquí tenemos el equipo de Biffle. Le va a hacer un 3-2-1. Contra el equipo de Mutex. Sifti que remata. Noquea y remata Mutex. Tenemos por aquí el equipo mexicano. Dos kills para Deusamir. Muy importante entrar dentro de ese top 20. Para conseguir esos tres puntitos extra por posición. Y el equipo de Hisoka. Jugando en la casa. Con el tren. ¿Qué? El tren ya no está gente. No sé que han hecho con el tren. No sé si ha venido alguien. Ha caído al tren. Y se ha escapado. Pero el equipo de Hisoka. Que ya no tiene el tren. El equipo de Mutex. Eliminado. El equipo de Mutex. Que iba en el top 7. A 39 puntos de match point. Y tenemos a Tommy. Noqueado. Shifty. Noqueado. Shifty que consigue tirarse el auto res. Dice Tommy que tiene munición en su cuerpo. Para que puedan llegar a su cuerpo. Recargar humos. Y volverlos a tirar. Pero problemas para el equipo de Biffel. Que antes nos preguntábamos. Oye esta rotación era buena o mala. Pues parece que ya tenemos la respuesta. La rotación. Que sobre el papel parecía buena idea. Pero que les está costando. Algún problema que otro. Pero con un poco de esfuerzo y sufrimiento. La están tirando hacia adelante. Que no se hasta que punto. Shifty que va a revivir a Tommy. Shifty que tiene que tirar su numo. Y Shifty que acaba cayendo. Contra el equipo francés de Enqueo. Que los tenemos aquí. Molestando al equipo de Biffel. Gromaloc que remata a Shifty. Shifty que. Tiene Gulag Shifty. El equipo de Biffel. Se ha colocado en una posición. Realmente mala. El equipo de Deus Amir. El equipo mexicano. Que tiene que conseguir ese top 20. Recuerdo. Con 5 kills. 5 kills. Y un top 20. El equipo de Deus Amir. Entraría en match point. Pero lo más importante. Para tener una partida más. Es que el equipo de Hisoka. No gane esta partida. Si el equipo de Hisoka. Gana la partida. Se acaba el torneo. Ganan el torneo. Y se llevan. Los 7000 dólares. Del primer premio. Newbs. Pillando información. Con el. Con el. Drone de reconocimiento. Tenemos a Shifty. Que diría. Que ha ganado el Gulag. Jugando en el borde de la zona. Hay gente jugando también. En el borde de la zona. En el agua. Consigue matar la baja de. Consigue matar a Kinga Jota. Hay uno. En la tienda portátil. Que ha revido algún compañero suyo. El equipo de Hisoka. Que están jugando en el borde de la zona. Y tenemos a Newbs. Pillando información. Con ese drone de reconocimiento. Que Hisoka creo que le estaba gritando a Newbs. Que le dis información. Y Newbs le ha dicho. Tranquilo. Estoy mirando. Estoy mirando. No te preocupes. Dame tiempo. Para darte la información. Del equipo de Newbs. Que le tiran un aéreo. A Newbs. Que va a aprovechar. Para esconderse. Y seguir marcando al equipo entero. Con ese dron de reconocimiento. El equipo de Biffle. Cuando borde de zona. El equipo de Deusamir. Que ya ha entrado dentro de ese top 20. Tienen esos tres puntos por posición. Con que tengan tres kills más. Entre Castillo y Dark. Con que tengan tres kills. Entrarían en match point. El equipo de Deusamir. Que tiene que rotar. Parece que tienen gente por debajo. Doble granada de fragmentación. Por parte de Deusamir. Para evitar que se haya alguien. Por la espalda. De que salga. Y tenemos el equipo de Hisoka. Dentro de la zona. Dentro del borde. Consigue matar al equipo de Deusamir. Deusamir. Que acaba cayendo. Le van a tirar granada. Y Deusamir. Que va a conseguir tirarse el autorres. Deusamir. Que no tiene humos. Pero Deusamir. Que puede jugar con un PDS. Deusamir. Que se lanza el PDS. Y tenemos a Castillo. Que mata a Biomark. Castillo que mata a Debo. El equipo mexicano. Que ya está dentro de match point. El equipo de Deusamir. Que ya podríamos asegurar al 100%. Que están dentro de match point. Y tenemos el equipo de Biffle. Relativamente bien colocados. En la montaña. Con la altura ganada. Tenemos a Biffle. Que acaba de caer. Aunque tienen. Tienda portátil al lado. Para poder revivirle. Pero lo que no tienen es dinero. Acaban cayendo. Contra el equipo de Enqueo. Que están los tres con vida. El equipo de Enqueo. Que se va a ver obligado. A pusear al equipo de Shifty. Y lo van a pusear. Porque saben. Que han matado a Biomark. Que es un 2 contra 3. A favor del equipo francés. No pueden revivir. Si han revivido a Biomark. Lo acaban de revivir. Tommy que está muerto. Le ha puseado el equipo francés. Enqueo. Que mata a Tommy. Shifty flanqueando. Biomark. Que mata a Hedge. Shifty que va a aprovechar. Es un 2 contra 2. Shifty que muere. Contra Enqueo. Y está Enqueo solo. Enqueo solo contra Biomark. Y aquí tenemos a Enqueo. Que está con 5 kills. Y Enqueo. Que le acaba de joder. Toda la partida. Al equipo de Biomark. Enqueo. Que ha matado a Shifty. Es uno contra uno. Y Enqueo. Que gana también. Es uno contra uno. Contra Biomark. Que creo que no tenía placas. El equipo de Biomark. Eliminado. Top 12 para ellos. El equipo de Hisoka. Que sigue los 3 con vida. El equipo de Deusamir. Que se queda Zedark. Top 10 para ellos. Gente. Si esto lo gana el equipo de Hisoka. Se acaba la partida. Si esto lo gana el equipo de Hisoka. Se acaba la partida. Y se acaba el torneo. Enqueo. Va totalmente loco. 6 kills para él. Con la tienda portátil al lado. Jugando a 130 de ping. Y tiene el equipo de Enqueo. Que tiene un equipo detrás. Y el equipo de Enqueo. Que acaba ganando contra el equipo de Vision. Y vamos a poner la cámara. Del equipo de Neubs. 7 equipos. 18 personas. El torneo se puede acabar aquí. Y además. Neubs. Que tiene un mortero. Gente. Pueden ganar 3 partidas. El equipo de Hisoka. En 6 partidas. Si lo ganan. Habrán ganado 3 de 6 partidas. Si mueren. Nos vamos a otra partida más. Aún puede pasar de todo. Gente. 7 equipos. 17 personas. El equipo de Hisoka. Muy bien colocado en el borde de la zona. Almon. Que está muy tocado. Almon. Que tiene que plaquearse. Utilizando el coche blindado de cobertura. La única cobertura que tienen es el coche blindado. Como si fuese el PUBG. Almon. Moviendo el coche. Quitándole la cobertura a Neubs. Hisoka. Que consigue noquear a Joe. Tenemos a Neubs. Que localiza a otro equipo por la parte de la izquierda. Almon. Que vuelve a colocar el coche de cobertura. Como si estuviesen jugando al Pug. Hisoka. Que mata a Joe con el mortero. 6 equipos. 15 personas. Neubs. Que tira un mortero. Además también tiran un aéreo en el edificio. Consigue matar a Yuyu del equipo de Braxton. La zona que les cierra. La zona. Los dioses de Warzone. Que le regalan la zona al equipo de Hisoka. Solo tienen que quedarse donde están. Solo tienen que quedarse donde están. Y esperar a que venga todo el mundo. Matan a Visio. Matan a Kinga J. 5 equipos. 10 personas. Es el único trío con vida. Seguramente por parte del equipo de Hisoka. Matan a Zedark. Top 5 para el equipo de Zedark. Top 4 para ellos. Quedan 2 equipos. 3 equipos. 8 personas. Que además se van a tener que pegar entre ellos. Dice Hisoka. Grita Hisoka. Que se repartan. Que no jueguen juntos. Para cubrir toda la zona. Matan a Pentagon. Esto se va a acabar aquí. Esto se va a acabar aquí. 3 contra 3 final. 3 contra 3 final. Pero tienen que entrar dentro de zona. Nips que hace bastante daño. Es contra el equipo de Ino. Hisoka que noquea a Ino. Es un 2 contra 3. A no ser que Ino tenga Autorres. Parece que el equipo de Ino. Van a utilizar todo lo que tengan. Pero Nips que glitcheando. En el coche. Muere Ino. 2 contra 3. Matan a Zepty. Matan a Rida. Y se acaba aquí. Se acaba aquí el torneo. 21 kills. Se acabó aquí. El equipo de Hisoka. El equipo de Hisoka. Que de 6 partidas. Han ganado la segunda. La tercera. Y la sexta. Y la sexta. Estando ya en match point. Así que el equipo de Hisoka. Que nada más. Nada más. Entrar en match point. 13 kills para Hisoka. 13 kills para Hisoka gente. 21 kills para ellos. Hisoka está totalmente loco. La zona que les ha cerrado. Les ha beneficiado. Sí que es cierto. Pero es que han tenido control absoluto de la partida. Rotando con el tren. Quedándose en la casa. Rotando. Usando el coche de cobertura. Lo han hecho todo perfecto. Y justo han entrado en match point. Y ganan la partida que tenían que ganar. Para ganar el torneo. Gente. Lo comentamos. Es el equipo a batir. Es el mejor equipo del mundo actualmente. No hay más gente. No hay discusión. El equipo de Hisoka en Upsi Almon. Que es el equipo. Que quiere todo el mundo a ganar. Pero es que el equipo de Hisoka. No se deja ganar. No pierde. Otro torneo más para ellos. Y a ver qué pasa con el equipo de Biffel. Que el equipo de Biffel. Solo gana. Si no está. El equipo de Hisoka. Vamos a ver cómo queda la clasificación. Porque creo que el equipo de Deusamir. Ha acabado en el top 2. El equipo mexicano. Ha acabado en el top 2. En la clasificación general. Y se van a llevar 2.000 dólares. Vamos a ver la clasificación general. Pero. El equipo de Hisoka en Upsi Almon. Intratable. Intratable. El mejor equipo del mundo. Y con bastante diferencia. Respecto al resto de equipos. Pues gente. Clasificación final. El equipo de Hisoka en Upsi Almon. Intratables. Que ganan el torneo. Y se llevan los 7.000 dólares del primer premio. Han jugado 6 partidas. Han ganado 3. Totalmente merecido. Han jugado impecable. Perfecto. Atención a esto. El equipo de Deusamir. Los mexicanos. Que acaban en el top 2. Y se llevan los 2.000 dólares de la segunda posición. Muy bien jugado por parte del equipo mexicano. Que han conseguido incluso una victoria. Y acaban en el top 2. Solo superados. Por el mejor equipo del mundo actualmente. Que es el equipo de Hisoka. En el top 3. El equipo de Unrational. Dongui. Y Scammen. Scammen que sigue jugando de momento. Tenemos si el tweet era troll o no. Que dejaba de competir. Pero tiene pinta de que sí. Y se llevan los últimos. 1.000 dólares del torneo. En el top 4. El equipo francés. De Enkeo, Hedge y Gromaloc. Que por cierto. Enkeo. Les ha fastidiado por completo. La partida al equipo de Biffle. Que hablando del equipo de Biffle. Aquí los tenemos. Acaban en el top 5. El equipo de Biffle. Shifty y Tommy. Con 101 puntos. No ha sido un mal torneo. Han empezado mal. Y como de nuevo. Y como el torneo anterior. Han ido de menos a más. Pero. Me da a mí. Que esto. Para Shifty y Biffle. No va a ser suficiente. Y veremos. Si Tommy. Acaba en el equipo. O si Biffle y Shifty. Prefieren probar. A alguien más. Antes. De quedarse con Tommy. En los siguientes torneos. Veremos. Si prueban. A otro. Si siguen jugando con Tommy. Si vuelven a fichar a Sage. Si Shifty. Vuelve al rol. De líder. De IGL. De dirigir al equipo. Esto lo veremos. En los siguientes torneos. Pero aquí tenemos. El equipo de Wars. El equipo de. El equipo británico. Que acaba en el top 6. El equipo de Mutex. Oye. Buen torneito del equipo de Mutex. Estábamos acostumbrados. A verlo. En la parte media. Parte media baja. De la clasificación. Top 7. El equipo de Braxton. El equipo de Sage. Ahí lo tenemos. Swap. Jugando con Prospect. Y con Sage. En el top 9. No creo que sea el equipo definitivo de Sage. Pero un top 9. Los italianos. El equipo de Eco. El alemán. El equipo alemán de Pentagón. Pero aquí tenemos. El equipo de mi rey. En el top 17. El equipo mexicano. Tabla media. Igual que el equipo de FIFA Kill. Así que bueno. Un torneo normalito. Ni bueno ni malo. El equipo de Bredman. Que para lo que estamos acostumbrados. Y para el nivel que tiene el equipo de Bredman. Un torneo regular. Tirando a malo. Top 19 para ellos. El equipo de Aidan. Que por cierto. Aidan ahora mismo. Ha acabado el torneo de Warzone. Y se ha ido a jugar al Apex Legends. Así que como hemos dicho. Aidan no está realmente motivado. Y al final. Knight ha acabado sustituyendo a Adrian. Porque no ha podido jugar a Adrian. En última instancia. No sé muy bien por qué. Así que. A ver qué pasa con Aidan. A ver qué pasa con el competitivo. Porque Aidan no se le ve muy motivado. Ni con el Warzone. Ni con el competitivo de Warzone. Y esto se acaba reflejando. Se acaba viendo en la clasificación. Top 21. Para el equipo de Aidan. Que últimamente. No está haciendo unos torneos muy buenos. Y no está teniendo el nivel. Al cual estamos acostumbrados a verlo. Pero aquí tenemos. El equipo de Rated. El equipo de Rated Maya Poyoter. Otro mal torneo para ellos. Top 25. Por aquí tenemos el equipo de Super Evan. Jugando sin Huskers. En el top 30. Y en el top 31. Tenemos el otro equipo mexicano. El equipo de Clamp. Vita y Panda. Que han tenido un torneo bastante regular. Y han acabado en el top 31. Y ya por aquí los últimos. Gente. El equipo de Hisoka Neupsi Almon. Que ponen que han acabado con mil puntos. Para que quede representativo. Que han ganado el torneo. Y gente. Totalmente intratables. Que torneazo ha hecho el equipo de Hisoka. Uno de los mejores torneos. Que han hecho. En los últimos días. Y en las últimas semanas. O sea. Era imposible ganarles. Han rotado bien. Han matado mucho. Se han comunicado perfectamente. Han ganado tres. De las seis partidas. Que se han jugado. Así que. Actualmente. El mejor equipo del mundo. El equipo a batir. El equipo a batir.